Y parece que ya está retransmitiendo. Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diablo 2. ¿Qué pasa, Links? ¿Qué es eso que tienes justo encima de tu cabeza? ¿Por qué la cámara ahora parece como que pierde menos frames a pesar de la oscuridad y tus dedos se ven así como si fueses mil veces más rápido de lo que eres? ¿Por qué es esa barra que pone la buena Uni 200 de 600? ¿Por qué ahora la tierra de nadie está así como bien? ¿Por qué todo como que cambia al momento y no hay que esperar para ver los cambios? Pues porque me he pasado por fin al puto OBS Studio y ahora todo pues se ve mucho mejor, es mucho más bonito y puedo poner widgets como eso para que cuando la gente echa donaciones o echa lo que sea vaya llenándose ahí esa bonita barra y vayamos poco a poco como dice aquí el buen Links Pursuit Higher Education. Sí, es Higher, ¿no? Es Higher, Higher, Higher. Links Pursuit Higher Education. Como dice el buen Linksme, pues ir haciendo estas cosas más bonitas. Pero bueno, simplemente deciros que por un lado tenemos este maravilloso cambio dentro de... tenemos este maravilloso cambio dentro de la plataforma de directos y por otro lado tenemos este maravilloso cambio de aquí. He subido un nivel con la señorita Bonifacia, estuve trabajando, estuve entrenando un poquito con ella. Como veis he entrado en el sitio este que triguea que todo sea de noche y me encontré una bonita hacha legendaria, el buen hacha de la muerte. Tengo todavía esta mierda que no sé si venderla o qué hacer con ella, pero creo que me voy a coger el hacha de la muerte. Tiene 14 y 18, no tengo una mierda de destreza así que no lo voy a usar para pegar, pero tiene que 4 de maná tras cada muerte y creo que no hace falta matar con el hacha de la muerte. Creo que tras cada muerte sea por hechizo o sea por este señor me dan 4 de maná y por ahora las pruebas que he hecho sí que parece que es todo como bastante sostenible. Además de esto, veis que tengo un cinturón nuevo, un cinturón de defensa 7 con más vida por impacto y tal, que compré en una jugada arriesgada y vosotros os podéis estar preguntando ¿por qué hiciste jugadas arriesgadas, Links? También el buen Chalán, pues ahora tiene una hacha de la guerra, de la sanguijuela, que 4 de dios robada por impacto, está muy bien. ¿Por qué haces esto, Links? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado, amigos? Pues ha pasado que he vuelto a echar todos los puntos a tomar por el culo. Así que mis cuarenta y tantos de fuerzas han quedado en 35, mis treinta y tantos de destrezas han quedado en 25 y todo lo restante lo he echado a vitalidad y energía, lo que quiere decir que ahora la señorita Bonifacia está bien gorda. Y luego aparte de esto, el árbol de habilidades, pues podéis ver que en lugar de 7 puntos en calor para regenerar maná solamente tengo 1 y como veis en magia de relámpago solamente tengo telequinesis y teletransporte y en magia de frío tengo 7-1-7-1-1. 7-7. Daño de frío de 78 a 88. Daño de frío de 19 a 30. Como podéis ver ahora la señorita... Bueno, y este de aquí, daño de frío de 20 a 40. Como veis, la señorita Bonifacia se ha puesto gorda como ella sola. Me he puesto aquí el buen QWERTY para que, pues lo podéis ver, ¿no? Tengo una Q, tengo una W, tengo una ulti y tengo un teletransporte. Vamos a jugar al LOL en Diablo. Lo extraño tanto que ya me lo pongo hasta en el puñetero Diablo. Y pues... Tengo que hablar con un señor que está por ahí y tengo que hacer... ¿Cómo puedo ayudarte? Tengo que hacer cosillas. Voy a ver si a esta señora... Vale. No tengo que reparar el equipo. Y poco más. Era simplemente decir... Decir eso. Además de todo lo que... De todo lo que os estaba contando, hice dos TP's. Oasis Lejano y Ciudad Perdida. Encontré los dos. Y cuando entras en Ciudad Perdida, todo se vuelve oscuro. Y cuando se vuelve oscuro, pues te dicen aquí... Pregunta a Drognan por la extraña oscuridad. Y ahora, pues, iremos a hablar con Drognan. Te has unido al Club de la Manta. Joder, tío. Si es que estoy ahora mismo, no sé, creo que a un grado o a dos grados o tres grados. No sé por aquí por casa, pero... Pero en la calle tres grados estamos ahora mismo en mi zona. Tres gradetes. Y os recuerdo que esta habitación no tiene calefacción. O sea, sale un poquito de calor de los dos tubos, pero calefacción como tal no tiene. Y eso, pues, es jodido. Vale. Vamos a poner el mapa. Vamos a hablar con Drogman y luego nos iremos a matar cosas. Y podremos contestar preguntas para vosotros. Aquí está. El señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gusta mucho su voz. Bienvenida a Lut Golein, joven hechicera. Espero que tus habilidades sean suficientes para los horrores que acechan tras los muros de la ciudad. Alguien con tu limitada experiencia con la magia puede encontrar esta maldad demasiado formidable para enfrentarse a ella sin ayuda. Deberías echar un vistazo a mi inventario de objetos. Serás gilipollas. He estudiado este eclipse y creo que es obra de la garra viperina. Encuentra su templo bajo las arenas del desierto y hallarás la fuente de su maldición. Ahora cambio el título. No os preocupéis. Bueno, este señor tiene bastoncetes. Joder, 147.000. Pues qué bien, ¿no? Madre mía. Todo está muy bien hasta que ver los precios. Dos para relámpago, dos para nova y dos para armadura alada. Joder, este mola. Pero claro, 51.000. Y más después de como estoy, pues como que no. Me encontré un baston nudoso. Un rollo como este. Baston nudoso sin más. Un baston nudoso superior, os quiero recordar. 19, 23, 29, 25, 21. Uy, alguien ha echado una donación. Lo que pasa es que no lo veo. ¿De qué coño? Es que, bueno, como veis he cambiado un poco todo el, toda la, he cambiado un poco. A ver, ahora explico cosas, ¿vale? Ahora explico cosas. No os preocupéis. 33, 33, 30%. 35, 40%. Me lo quedo. Tengo usted. Ahora, ahora lo explico todo. Tengo miedo. Saludos. Tengo miedo. Ay. No os preocupéis, no os preocupéis. Ahora mismo, ahora mismo hablamos. En lo que me meta. La pez está poseída por el diablo. Es el diablo. Daño cerebral, daño cerebral. Permanente. Tú estás esclavo del mal. Bastón nudoso. Uno para infierno y 60% de daño a los muertos vivientes. Me he quedado con uno de estos porque como tenemos un bonito imbuir, lo mismo, un bastón nudoso está bien para ir a echarse y decir, oye, imbué, hija de puta. Y que nos convierta esto en un bastón nudoso dorado con toda su polla. Pero por ahora no lo he hecho. Así que con calma. Y luego después conseguí una de algo. No sé si fue de esta o de... No sé. Algo pillé. Una gema más. Y hice un... Se hizo ahí un... Un bonito tal. Bueno, creo que lo que vamos a hacer va a ser meternos en... En el cubil de los gusanos y os voy explicando un poco cómo va todo. Pero antes de eso, amigos, yo sé que esto es muy sucio, ¿no? En plan, bueno, os lo explicaré todo. Pero antes... Unos anuncios. Lo siento, pero es que si no se me olvida. Y si se me olvida luego, pues es como repilante. Entonces os voy a poner un par de anuncios. La verdad es que no sé ni por qué... Bueno, me molesto en ponerlos porque luego después, si no, Twitch dice, oye, tío, que el partner tuyo nos cuesta dinero. Saca rentabilidad. Pero el otro día me dieron 17 céntimos los anuncios de esto. O sea, no sé qué pasa. Que... Que ahora está... Está el tema... Está el tema complicado. Vale, vamos a ver. Eh, había que ir a las colinas áridas porque nada más salir de las colinas áridas estaba el cubil de los... Esteloso. Uy. Sí, no, claro. Ahora esta señora, mira, 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 mira. Y mira esta. Mira esta, mira esta. Mira, 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 mira. Mira cómo peta todo el mundo. Mira cómo mueren. No es maravilloso, amigos. No es maravillosísimo. No lo quiero y probablemente no lo quiera. Una de estas, una de estas y todo demás está bien. Vamos a empezar a no llevar putas pociones porque si no la vida puede ser un lugar maravilloso hasta que ves que lo único que llevas encima son pociones. Y a ver que las colinas están bien, pero... Bueno, comenzaré a hablar de él. Disculpad el... Disculpad el... La pequeña pausa. Simplemente tenía que explicar cosillas antes de comenzar. Ahora estoy esperando. Lo de los pilums está bien. Aunque sean ordinarios... La verdad es que... Oye, mira, sufocante. La verdad es que vale en pasta. Y vale en pasta. Está chachi. Uh, la esfera ahumbada. Eso puede ser interesante. Nueve de maná y engarzado. Vale, bueno. En ese caso se lo puede usted meter por donde le quepan. Maravilloso. A ver, coleguis. Alguien me han preguntado... Eh... Hola, Lynx. Uy. A ver. Acaba de popear una donación que no quiero... Que no quiero... Que quiero que se escuche. Y... Y... Y se escuchará ahora. Me voy a poner a hablar y va a volver a hablar la waifu. Pero bueno, hasta entonces... Supongo que ahora lo vamos. Lo que decía es que... Me he cambiado de... Me he cambiado de proveedor de anuncios y de ayudas y todo el rollo este. Eh... Ya no tengo el... Ya no tengo el mismo de antes. Eh... No por nada. Estaba contento con el de antes. Pero... Es que acabo de ver que hay dos donaciones. Y estoy esperando a que la señorita hable. Ay, qué mal, señor. Y la señorita no habla. Estoy preocupado. Pero bueno. Ahora saldrán. Ahora saldrán. El tema está... No os preocupéis que os repito las... Os repito las donaciones, eh. No os preocupéis a los que estáis ahí tensos en plan... No, acaba de donar y no se oye. Se oirán, amigos. Se oirán. El tema es que la señorita esta estaba... Estaba en plan... O sea, necesitaba un bot nuevo que no quería cambiar porque, pues, sinceramente estaba muy vago. Y como estaba muy vago, pues no me apetecía cambiarlo. Pero ahora que ya había que ponerme con el OBS nuevo, el OBS Studio y tal... Era el momento perfecto para hacer lo que he hecho. Que ha sido cambiar de lo nuevo a lo antiguo. Estoy viendo que el audio de escritorio está como altísimo. Voy a bajar un poquito el mezclador del diablo. Vale, ahora está un poquito más bajo. Y de todas formas voy a acercarme al micro, todo lo que pueda. Me lo pondré aquí. Vale, ahora se escucha bastante más alto. Se debe de escuchar bastante mejor. El tema es ese. El tema es que tenía que repetir determinadas cosas. Y como tenía que repetir toda la configuración del OBS y toda la recuperación de... Toda la... Me cago en todo que me muero. Toda la programación de estas cosas. Dije, ya que estoy, voy a aprovechar para poner el bot nuevo. Porque si alguien de aquí a un mes o cuando salga el puñetero Patreon... Se hace patrón en directo. Va a aparecer una notificación de no sé quién acaba de hacerse patrón por tanto dinero. Y quería cambiarlo para luego después los patrones que puedan hacer cositas guays. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que el tema... Que los nuevos anuncios venían con lectura automática. Entonces decía... Me dijo, ¿de qué quiere usted? ¿Qué quiere usted que le hable? ¿Una señorita japonesa? ¿Un alemán? ¿Un español? No tenía español. Creo que la plataforma antigua tenía español. Pero esta justo no tenía español. Estoy con Nightbot. No, estoy con Muxi. Para todo aquel que tenga la duda. Que de hecho lo voy a abrir porque tengo que repetir las donaciones que se han perdido por el camino. Y claro, estaba ahí Muxi poniéndome en un buen aprieto. En plan, no, Dios mío. ¿Qué voz pongo? ¿Qué voz pongo? Y al final dije, pues sabes que te digo Muxi. Que pon la de la señorita japonesa. Que como la gente está muy loca con las waifus. Pues a lo mejor está bien y les gusta. Pero me pensaba que iba a decir algo rollo nueva donación. O nuevo cheer. O nuevo lo que sea. O sea, no me imaginaba que iba a leer las puñeteras preguntas. ¿Sabes? Cosa que está bien. Porque oye, si lee las preguntas, pues... Pues lee las preguntas. Y eso está bien. Vale, disculpadme un segundín. Voy a cambiarlo de Dungeons & Dragons. Y poner Diablo 2 Lord of Destruction. Y ponemos Bonifacia Pagua Madafaka. Así como muy tal. Actualizo. Hacemos un title. Y Bonifacia Pagua Madafaka. Vale. Muy bien. A ver. Si yo ahora le doy a repetir esto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a esperar. Está ya la albacota de Maya Superior. Esto puede estar bien. Le doy a repetir, pero no sale nada. Maldita sea. No sé por qué. Donaciones. ¿Dónde están las donaciones? Las donaciones están aquí. Deberían de verse. A ver. Repeat. Estoy ya con puntas. Cuchillo equilibrado. Cuchillo equilibrado. Tasca. Estoy al mismo tiempo tratando de avanzar para los que lo ven en diferido. Y al mismo tiempo mirando todas estas cosas. Entonces, no preocupar a sus queridos amigos. Que dentro de nada estaré todo poco a poco. Pero va. Pero poco a poco. Yelmo completo. Eso puede ser interesante. Sobre todo si está engarzado. Eso puede ser muy interesante. 87. Joder. 87. Y tú tienes 66. ¿Puedes llevar esto? Sí. Sí que puedes llevar eso. Nada, nada, hombre. Nada, nada, hombre. Pues. Pues sí. Me convence mucho. Me convence mucho su rollo. Que lo sepa. Puedo moverte el anillo también. Identificado. Todavía queda por ahí un poquito de espacio. Y por aquí queda todavía un poquito de espacio. Y eso está bien. Eso está muy bien. Vale. No echaremos TP. No echaremos TP todavía. Pues, colegis. Por aquí tengo a Sacker97. Que ha echado una donación. Y ha dicho. Hola, Lynx. ¿Qué opinas del estado actual del Diablo 3? Se ha resuscrito durante cuatro meses. Ahora mismo te contesto. Muchísimas gracias por todo. De verdad. Por aquí tengo a Javier González TDK. Que dice. Quiero que se repita lo de la voz. Pero preguntaré algo por los loles. En Star Wars prefieres la antigua Orden Jedi, la de las pelis o la nueva formada por Luke en Legends. Interesante. También hablaremos de esto. Magnus ha dado tres euros y dice. Lynx must pay for college. Gran día el sábado pasado y un placer tomar algo con vosotros. Aunque no habláramos nada en el bar. Un saludo a George. Me encantó hablar con él. Ay, amigo. Ahora te daré las gracias si eres quien creo que eres. Lo único que me gustaría ver si puedo. Tengo aquí lo de las alertas. Las alertas parece que funcionan. Voy a volver a ponerlo simplemente por asegurarme de que salga la próxima vez. Porque no han salido. Y estoy ya como tenso. A ver. Pegar. Paste. Ok. Y ahora deberían de estar. El tema de las donaciones deberían de estar puestas. Si le doy a repeat no salen porque lo estoy repitiendo con otro bot que no es el que debería. Y no sé si el Nightbot este me permite repetir las anteriores. Cosa que molaría pero que no tengo claro que ahora se pueda hacer. Y esto es una mierda pero bueno. Yo lo siento. Sorry, sorry, so much, amigos. Si soy capaz de hacerlo lo volveré a poner y si no soy capaz de hacerlo pues tendré que hacerme un bonito harakiri o algo así por no haber sido capaz. Porque no estoy viendo el sitio. Porque no estoy viendo la... No estoy viendo el sitio. Maldita sea. Maldita sea. Bueno, seguiremos y si por lo que sea veo que alguien dona más y sigue sin aparecer el puñetero bot ya me preocuparé un poco más. Pero joder, es raro porque la primera vez se ha escuchado. Entonces si la primera vez se ha escuchado pues cualquiera diría que... Cualquiera diría coño que está escuchando, ¿no? Cualquiera diría que... Me cago en todo lo que se menea. Lo siento mucho, lo siento mucho, amigos. Lo siento mucho. La waifu tendrá su retorno. Creedme que la waifu tendrá su retorno. Bueno, vamos, la waifu tiene que aparecer y lo sabemos todos. Lo sabemos todos todísimos. Bueno, la primera pregunta era la de que qué opinaba del estado actual de Diablo 3. No puedo opinar demasiado del estado actual de Diablo 3 porque lo cierto es que empecé a jugar al Diablo pero no terminé de meterme, no terminé de ver que había más allá diríamos. Y además de esto, el problema con este juego fue que todo lo que tiene ahora de las temporadas y tal... He visto más o menos cómo se hace, ¿no? Y cómo la gente se hace guías y tal... Pero el problema de eso... A ver, a ver, a ver, a ver... Revienta, revienta culos Bonifacia. El problema de esto es que es postgame. Y como es postgame, pues no tengo demasiado claro cómo funciona. Lo que sí que sé es un poco cómo se hace el tema de las guías y tal. Cómo se llevan los personajes, los personajes nuevos. Les he echado mucho... Les he echado mucho, 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 mucho tiempo a simplemente observar qué tal funcionan y cómo se hacen y qué es lo más efectivo para hacer con ellos y tal. Porque la verdad es que esto suena muy fricazo, pero me gusta... Me gusta mucho cómo Diablo hace sus putas mierdas. Y... Mi conocimiento se basa en eso. En meterme en YouTube y de vez en cuando ver cosas. Ya lo siento que sea una cosa tan mundana, pero... Pero es lo que hay. Sí, aún con todo, lo que veo me mola, lo que veo me parece muy interesante, pero no nunca lo suficiente como para volver a meterme a Diablo o pensar en pasar la historia de Diablo 3. Esa que dejé a medias porque soy un asquerosete y no me merezco ni el suelo que piso. Y soy un hater de Blizzard y no tengo ni puta idea. Y todas esas cosas bonitas que todos ya sabemos de mí. El tema es que, una vez dicho esto, y dejado claro mi actual falta de gusto en lo que es un videojuego bueno, me gustaría decir que, a pesar de que esté con el Diablo 2, no es que sea un nostalgia fact de estos que cree que este juego es como la polla y el Diablo 3 es lo peor. Las mecánicas del Diablo 3 me parecen estupendísimas y me parece que es un juego especialmente bien llevado que en algún momento me gustaría... Este es daño de veneno, pero es que tampoco uso tanto el daño de veneno y esto es 11 de defensa. 11 de defensa mola como mucho. Creo que lo vamos a sustituir por el daño de veneno, sinceramente. Este es 23 y engarzado 1. ¿Qué llevas tú, amigo? Aquí no. ¿Qué llevas tú, amigo? 25. Con menos duración de veneno. Y este es 23, pero le puedo poner algo. Le puedo poner algo chulo. Algo de yelmo así guay. Como por ejemplo más maná, más vida o algo así. Lo mismo te lo cambio. Así te lo digo. No sé si te parece bien o mal. Cascos 3 a la fuerza. 12... No, no, no. Cascos 4 a la fuerza. Cascos de probabilidad de conseguir objeto mágico. 17 de maná. 6 de fuerza. 6 de destreza. Regenerar maná. Cascos... Drenaje de resistencia más lento. Y casco regenerar maná. Y en casco regenerar maná y repostar vida. Creo que le voy a dar el cráneo. No, porque a ver, el cráneo me lo debería guardar para mí porque me viene bien para regenerar. Bueno, no, joder. Es que me lo debería guardar para mí porque esto de regenerar maná es como mi puto rollo. Es mucho, mucho, mucho mi puto rollo. 40 de puntuación de ataque. Pues lo mismo te doy el diamante. Ala, para usted. Y a fregar. El tema es ese, joder. Que las mecánicas están muy, 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 muy bien puestas. Mejora todo lo que el 2 hacía bien. Y es una secuela que me parece maravillosa en lo técnico de lo mismo respecta. Pero no diré mucho más porque quiero hacer un vídeo de eso. Quiero hacer un vídeo en plan cómo mejorar tu saga bien. Y hablar de cómo lo hizo, cómo le hizo el buen diablo, el buen diablo 3. Y luego cagarme un poquito en la historia y decir que esa historia no me gusta por esto, por esto y por eso otro. Pero eso, con un poquito de calma. Además de esto, Javi, Javi González, ha donado un euro porque quería volver a escuchar a la waifu. Pero la waifu se ha callado porque es tímida. La waifu aparecerá de tanto en tanto. Pero hoy está todavía un poquito... Se tiene que hacer a vosotros. Y como se tiene que hacer a vosotros y todavía no tiene claro si le caéis bien o no. Pues la pobre se ha callado y está tímida. Pero no os preocupéis que dentro de poco volverá a hablar con nosotros y nos acompañará su aterciopelada voz. Hasta entonces dad paciencia, amigos, paciencia. El tema es que dice que ya que estaba quería preguntar algo. Y dice que sin Star Wars prefiero lo antiguo, prefiero lo moderno o prefiero lo que ya no es canon. Para que os hagáis una idea, la antigua Orden Jedi, se está refiriendo a la Orden Jedi del Jedi Knight, ¿no? Lo del Lords of the Old Republic que tenías ahí, pues los Caballeros de la Antigua República, un juego de PC así bastante chulo en la época. Luego después tienes la de ahora, que pues está ahí Luke haciendo sus rollos en Legends y tal. Y además de esto, en las pelis pues vemos también mucho politiqueo y mucho tal con los Jedi. Además de esto, yo te diría que hay otra más, que es el de Jedi Academy. Un Jedi Academy en el que asimilará Legends. En el tema en el que Luke pues está tratando de volver a hacer una Orden Jedi y el Jedi Academy es eso. Es tú como un usuario de la fuerza que llegas a un sitio y te pones a matar cosas. Porque se supone que te va a entrenar Luke en el arte del Jedi y todo el rollo este. Y luego después vas haciendo misiones para Chiwaka y para gente y las haces con un blaster en la mano. ¿Por qué? Pues porque es un Jedi Academy y no hay que... es como un Jedi Outlast, o sea, no hay que tomárselo muy en serio en torno a lo canónico del mismo. Pero bueno, el tema. ¿Me quedo con lo anterior? ¿Me quedo con lo nuevo? ¿Me quedo con tal? Pues no sabría decirte, la verdad. Yo creo que en Star Wars sea canon o se discute mucho, ¿no? Uh, es que eso ya no es canon, es que tal... A ver, yo es que no me gusta verlo todo como canon o como no canon y tal. Me gusta verlo cada cosa en su contexto y ver las cosas buenas y malas, ¿no? Me gusta, por ejemplo, como el... en el que te digo antes, ¿no? En el del Jedi Academy, pues Luke insistía ahí que... Que ahora que ya no hay... ahora que no hay... Poderes oscuros que están tratando de tentarte. Si quieres, puede ser un Jedi gris, un Jedi gris en el que aprendas a usar tanto el lado oscuro como el lado luminoso. Porque no hay un lado oscuro y un luminoso como tal, sino que es más una... Una agresividad que si aprendes a controlar puede ser... O sea, es lo típico de... El poder no es intrínsecamente bueno ni intrínsecamente malo. Es lo que hagas con él, ¿no? Y eso me gustó mucho en su época. Ahora me parece que se caga un poco en todo lo que Star Wars significa, pero en su época me gustó bastante. Y lo mismo, ¿no? El Jedi... El Jedi... No, el... Knights of the Old Republic. No quiero hacer spoiler de ese juego, pero... En su época... El spoiler que todo el mundo sabe era como... ¡Oh, Dios mío! No puede ser, ¿no? Era el giro de... Shambhalanesco de la época. Y además de esto, ¿cómo podríamos olvidarnos de... De... La queridísima por unos, odiadísima por otros, Star Wars nueva y de lo que está significando este... Este título que acaba de salir, ¿no? De The Last Jedi. Mmm... ¿Qué irá a pasar, amigos? ¿Qué irá a pasar? No lo sé. Tengo mi DT. Me asusta que se los carguen a todos. Rollo, ya no hay Jedi. ¡Pum! Fuera todo el mundo. Y que al final sea un plot twist, un giro así como super guay. En el que matan a Rey, matan a Luke. Y el único que queda es Kylo. Y luego Kylo se vuelve a la luz. Y como se vuelve a la luz, pues es el último Jedi o algo así. Espero que no vayan por esas porque... Porque me daría... Me daría... Me daría mucha cosita. Me daría mucha, mucha, mucha cosita. Pero bueno. Indistintamente de una cosa o de la otra. Que... Yo... Creo que me quedo con lo de ahora. Porque me gusta ver... Me gusta ver cómo la... Cómo está todo que... Está todo chungo, chungo, chungo. Y la importancia que va a tener... Que obviamente va a pesar en su entrenamiento. La importancia que va a tener que Rey tenga la... Tenga la... La responsabilidad tan grande que va a tener ahora en lo que... En lo que comience la... La temporada... Digo la temporada. En lo que comience la película nueva. Vamos a ver cómo el peso de todo lo que es una cultura va a caer sobre sus hombros. Y creo que eso... Al igual que hizo Luke cuando estuvo con Yoda. Va a estar... Va a estar muy bien. Y le va a dar un puntito narrativo bastante guay. Más allá que... Lo que nos encontramos por ejemplo en el Jedi Academy. En el que... Es un Luke que vuelve a abrir el templo Jedi. Y... Acoge alumnos de decenas en decenas. Que es como... Es mucho más fácil que estos vayan a... Vayan a... Poder repoblar todo rápido. Es... Me gusta más lo otro porque es... Es más complicado que... Que sea capaz de... De sacar de ahí... Una trama en la que me preocupe. Y esté ahí al borde de mi asiento. Deseando que... Pues pegue la paliza. Quien tenga que pegar la paliza. También molaría mucho que... Bueno. Eso sea caso. No he dicho nada. No he dicho nada. Una teoría de estas locas. Que es... De salir en algún momento lo... Lo dejaré para un vídeo. Porque la gente dice que... La 4 y la... Y la 7. Son la misma peli. Yo digo que la 4 y la 7 son... La misma peli completamente opuesta. O sea... Cambiando todos los plot points... Para que sean... Su total opuesto. Como diciendo... Estamos... Variando... Todo lo que conocéis de la saga... Para que no sepáis por donde venimos. Pero creo que eso lo he visto yo. Y ya está. Lo que quiere decir que... O... Yo me hago muchas pajas. O todo el mundo es imbécil. Menos yo. Lo que quiere decir que... Obviamente es que yo me hago muchas pajas. Y como es una buena paja... Pues la dejaré para un vídeo. Y ya está. Pero lo dicho... De tener que quedarme... Me está gustando lo que están haciendo con Legends. O sea que... Es pronto para decir... Me quedo con Legends. Porque pues... Llevamos poquito. Y no veo... Rebels. Y me parece una serie horrible. Pero... Pero... Con calma amigos. Con calma. En lo que... Mate a estos capullos. Que no quiero que me revienten la cara. Vamos con la última pregunta. Con la pregunta del... Maravilloso Magnus. Que la pregunta del maravilloso Magnus. Creo que... Es un señor... Que estuvo... Que estuvo con nosotros. Lo que no sé... Amigo Magnus. Es si eres... El tipo que se sentó en mi mesa. Es decir... El estratega... Que estaba ahí... Con la señorita... Tratando de que... Saliéseis ricos... Y saliéseis... Airosos. Si fuese así. Me alegro mucho... De tenerte por aquí. Y de no ser así. Probablemente eres el señor... Que estaba con Ladel. Y pues... Hablamos poco es cierto. Pero compartimos... Sea como fuere. O compartimos unas croquetas. O compartimos un... 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 Eh... Bocata de tortilla. Así que eso lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias. Tanto por la donación. Como por... Haberte presentado. Toda la partida. Y... Eh... Le mandaré... El saludo a Jorge. De tu parte. Ya sabes que... Este sábado... Si te apetece... Seguimos haciendo partidas en Tetuan y demás. Así que si... Puedes... Pues adelante. Que eso... Que tenemos. Ah... Soy el que violó el profundito. Vale, vale. Ya te tengo... Ya te tengo... Ya te tengo en mente. Ya te tengo en mente. El que violó el profundito. Eso... Eso... Podríamos hablarlo. Pero sí. Bueno diría... Ah, es para un expediente rolero. Pero es que tampoco es para un expediente rolero. Porque hay poco que decir. Básicamente... Os hago un expediente rolero así a lo... A lo rápido. Este señor era mi... Era mi aprendiz. Era un señor que yo había... Que yo había acogido. Porque... Tenía un enorme poder mágico. Y... Y le quería sacrificar básicamente. Entonces estaba en plan... Yo te enseñaré a controlar tus poderes. Pero en realidad lo que estaba haciendo era esperar... A que tuviese 18 años para sacrificarle. Y necesitaba que fuese virgen. Necesitaba que este señor... Fuese dulce, puro y virginal. Este señor... Era en plan... Un... Un... Potente hechicero. Que no sabía utilizar nada. Pero estaba... De despertar unos poderes así... Chungos, chungos de cojones. ¿Qué fue lo que hicimos? Irnos a un sitio... Donde había un potente talismán mágico. Este potente talismán mágico. Había una bruja que estaba también detrás de él. Y al final el potente talismán mágico... Pues era una... Una niña chiquitita. Que la niña chiquitita no sabía ni dónde estaba la pobre. Pero... Pero estaba ahí... Pues... Estábamos todos... La bruja... Estábamos todos, absolutamente todos... Deseando poder matar... A esta niña. Y al final este señor... Pues eso... Eh... Nos fuimos a las catacumbas. Se hizo ahí una batalla así como muy guay. Y este señor terminó tratando de escapar. Porque veía que yo... Se enteró de que yo lo que quería... Era subir gina al cuerpo para sacrificárselo a un dios. Y obtener más poder. Y lo que hizo fue tratar de escapar. Y no... Apareció un profundito que había por la zona. Y el profundito le violó el culete. Así que yo dije... No... 18 años tirados a la mierda. Ya no puedo sacrificarle porque ya no es virgen. Y el profundito pues... No le puso huevos dentro ni nada así. Pero fue... Madre mía como mide esta señora. Madre mía como mide esta señora. Me cago en todo. Madre mía lo mal que llevaba antes a esta señora. Joder, que toñas, por favor. Y yo que pensaba que Hielo era crowd control y que por eso no quitaba una puñetera mierda. ¿Cómo puedo ser tan tonto a veces? Pues no lo sé. Pero bueno. A mí al menos no me ha violado el culo un profundito. Pero bueno. No cantaremos victoria muy rápido. Que la vida da muchas vueltas. No, no. Le violaron a él. Yo era el brujo que quería que este señor pues... Pues me diese su sangre virgen para cuando llegase el momento. Uy, un pilum dorado. Eso puede ser interesante. Orbe de broches y escudo de vértices. Joder, esto es como muy guay, ¿no? Tiene esto de todo. Vale. Vamos a tener que hacer un par de viajes a la ciudad. Así de buen rollete. Vale. Vamos a coger... Vamos a coger, por ejemplo, el orbe. Llevas demasiada carga, pero no. Porque si hago así y hago así, justo son dos. Y los dos justo es para poder meterlo ahí. Así que no te estreses, Bonifacia. Que veo que te estresas y luego después no conseguimos hacer lo que tenemos que hacer, señorita. Muy bien. Reparar todo el equipo. Vale. 2000. No está mal. Fuera. 6100 total. No está mal. Fuera. 3000. No está mal. Fuera. El orbe relámpago hechicera 7000. Wow. No voy a todavía venderlo. Porque me gustaría saber... Me gustaría saber, querida amiga, si me voy al señorito de las... Al señorito de las varas. Si ese señor me lo compra más caro. O me lo compra al mismo precio. Sería interesante saberlo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Estas son dos, estas son cuatro. Hacemos así, lo juntamos y una cosa menos de la que preocuparse. A ver, querida Farah. Tú por esto me das 535 y por esto me das 7000. O sea, 535 y 7000. 535 y 7000. Y este me da 7000 y me da 535. Vale. Me dais lo mismo todos. Al menos en lo importante. Pues nada. Cuarenta y tantos mil. Ya dentro de poco va a tocar hacer un par de jugadas arriesgadas o algo así. Por ahora, con calma. A seguir farmeando potis para cuando lleguen los buenos jefes. Y hay que poner a buen uso estas pociones de la regeneración que estáis viendo. Que salen gordas y bonitas del maravilloso cubo orádrico. Esto lo dejaremos para cuando toque. Me falta una poti pero no tengo para replantear. Así que fuera. Links, Star Wars o Star Trek. ¿Y por qué? Star Wars. Porque Star Trek no sé. Star Trek es como una sociedad que ha resuelto todos sus problemas. Y... Joder, tía. Madre mía. Vale, sí. Es cierto. No puedo llevar nada más. Es una sociedad que ya ha resuelto todos sus problemas. Y se me hace menos interesante que lo otro. Que vale que siempre hay mierda que hacer. O sea, siempre, 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 siempre. Si no es un dios que se ha salido de su sitio. Es un sitio que necesita urgentemente un... Que le salven antes de que se chamusque el sol. O es una raza alienígena que te manda telepáticamente una historia súper bonita de cómo los últimos supervivientes vivían sus últimos momentos. Te quiero decir, siempre hay cosas y no digo que no sea interesante. Y cuando se ponen pajas con los debates filosóficos como para decir si Data es o no es... Coño, tu madre de cráneo. De 11 a 35. ¡Guau! ¡Guau! Como por ejemplo cuando se pone a hablar sobre si eso, ¿no? Si Data o como se llame el señor este está vivo o no está vivo. O si tiene alma o no tiene alma. O si se le debería juzgar como un humano o no. Toda esta clase de cosas. Es más eso. Es más como demasiado... No sé. Me gusta tener aventuras en el espacio. Y que sea... ¡Pium, pium! Y grandes batallas y grandes épicas. Y luchar por el bien y el mal y tal. Y lo otro no está mal, pero... Pero si quiero ver Game of Thrones en el espacio, pues... Leo... Leo... Leo cosas más que ver Star Trek. No termina de convencerme. Pero vamos, que no tengo nada en contra y me parece... Me parece una saga súper interesante. Al menos lo poco que he visto de ella que han sido las sagas del señor Stewart. El buen Patrick Stewart. Y yo creo que ya está. Tenemos lo de las estas. Tenemos tal. Tenemos tal. Todo correcto. Muy bien. Pues... Por aquí veo que... Tengo lo de los sub recientes. Tengo lo de los mensajes populares. Tengo lo de los archivos. Y tengo aquí como un... Gente que entra. Gente que sale. Y tengo cosas guays. Pero no tengo nada para poder volver a mandar los anuncios. O volver a mandar las alertas. Y si me meto en alertas, lo que me da en alertas es... El pack de alerta para simplemente poder verlo, poder copiarlo, poder compartirlo. Pero no me deja volver a mandarlas tristemente. Voy a hacer una última cosa, chicos. A ver si así podría. Y si así no podría, pues ya tristemente va a tocar que confiéis en mí. De que esta señora sale cuando se le invoca. Pero que pues por ahora no tal. ¡Ojojo! Lo he encontrado. Vale. Lo he encontrado. Lo he encontrado. A ver. Veamos. ¡Ajaja! Maravilloso. De Diablo San. De Diablo San. Claro, es Diablo 3, pero 3 en Japón es San, ¿no? Entonces directamente le dice de Diablo San. ¡Ah! Diablo San. ¡Kawaii des! Vale. Y además de esto, tengo following, 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 following. Y por aquí hay, por aquí hay, a ver, eso soy yo a mí mismo, no os preocupéis. Era simplemente que quería, que quería ver, mute, suscripción, tips, tal, joder, pues debería de aparecer rollo lo que la gente ha mandado. Pero, pero no aparece lo que la gente ha mandado. Así que, eh, por eso no están saliendo las donaciones, porque las donaciones es como que no, como que no termino de, no salen en alerta, vaya. No está mandando una alerta, y como no manda una alerta, pues, pues no, no sale, no sale la waifu diciéndolo. Pero no os preocupéis que para la próxima, para la próxima lo tendré, para la próxima lo tendré, lo tendré tal. Pero bueno, si alguien quiere utilizar su, su suscripción para decir algo, que sepa que lo dirá, lo dirá aquí la señorita. Muy bien, vamos a seguir mirando estas cosas. Una ráfaga de hielo, 33 de 33 cargas, pues, pues vaya, ¿no? Dos para armadura gele, uno para telequinesis, llamarada, puntuación de los muertos vivientes, nada interesante. Pues supongo que voy a ir a echarme unas cuantas, unas cuantas jugadas arriesgadas, y a ver qué pasa. Muy bien, amigos, creo que es un momento maravilloso, ahora que estoy con las jugadas arriesgadas, para ir, para poneros un anuncio. Así que, a los suscriptores seguimos hablando ahora, a los demás os veo en un ratillo, ¿vale? Me comenta mi estimadísima, mi queridísima, mi amadísima señorita Karuka, que, 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 que te parece que hayan anunciado una serie del libro Buenos Persagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman, que no tenía ese conocimiento, amiga, no tenía ese conocimiento. Neil Gaiman está, que lo tiene últimamente, ¿eh? Entre la serie nueva de, de American Gods, y esto, está el tío ahí a saco. La verdad es que, no sé qué tal, qué tal será la serie, pero, pero solamente con decirme que Buenos Persagios va a ser adaptada, yo ya estoy, estoy bastante feliz, bastante, bastante feliz, amiga. Gracias por la información. Si tienes más, si tienes algún enlace o algo así de la misma, mándamelo, por favor, por, por Twitter y luego le echaré un vistazo, porque, joder, sí, ¿eh? Sí. Más vida y 67, pero vamos, no va a ser mejor que esta ni de coña. Bueno, trataremos de echar un, yo que sé, un yelmo para este señor o un arma para este señor, como por ejemplo esta. ¿5 robado por impacto? ¿Será posible que Maco me haya tocado exactamente la misma? ¿4 robada por impacto? ¿5 robada por impacto? Bueno, a ver, técnicamente es un upgrade, no, no demasiado, pero es un upgrade. El de siempre se ha suscrito durante 6 meses. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenido al culto, bueno, más que bienvenido, me alegra mucho de que sigas en el culto y encantado de... Engarzado uno, vaya puta mierda. Encantado de tenerte por aquí, el de siempre, encantadísimo, encantadísimo de tenerte por aquí. La han anunciado de cara al año que viene, uff, de cara al año que viene. Pues habrá que esperar. Me pregunto por aquí que si he probado el Diablo 3, he probado el Diablo 3 y me gusta mucho el Diablo 3. Lo único que no lo terminé porque no ha terminado de engancharme. Pero sí, he jugado al Diablo 3, me gusta su forma de... Mejorar la mecánica y me gusta mucho lo que se hizo con él a nivel de jugabilidad. El tema de las runas, el poder personalificar muchísimo más a tu personaje y tal. Pero la historia no me llegó a convencer y como yo estas cosas las suelo jugar por la historia, pues... Pues en eso estamos. No sé si comprar otra. No puedo comprar otra, no tengo suficiente pasta. Uno de fuerza, veneno, 28% daño a los monstruos. Vale, sí, pues no... Cuqueyente, se ha suscrito durante tres meses. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenido al culto, pásalo muy bien. Y espero de corazón, estimado amigo, que seamos capaces de aguantar bien el periodo seco que nos atribula ahora mismo con el frío. Eso quiere decir que tengo frío, que tengo frío, que tengo bastante frío, pero que... Vamos aguantando como buenamente podemos. A ver... Venga, a comprar esto y arrepentirnos al momento. 65% y resistencia al veneno. Pues efectivamente, a comprarlo y a arrepentirnos al momento. Vamos a ver si aparece una de estas nuevas, que sean 5500, creo que me da justito. Y 21% daño a los demonios y 46% de puntuación de ataque a los demonios. No está mal, pero es que justo la parte en la que estoy ahora mismo de la historia tiene todo menos demonios. O sea que prefiero la... Prefiero el maná robado por impacto. Pues nada, y con eso ya nos hemos quedado sin oro. Qué bonito es el diablo, ¿verdad, amigos? Vale, subamos habilidad y a otra cosa. Ahora, lo que quiero hacer es dar punto, 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 punto. Tengo que subir todas estas. Tengo que subir también esta, la nueva descarcha, para luego después pillar esta. Pero eso será para cuando esté a nivel 24, que se me desbloquean estas dos. Hasta entonces, podemos seguir un poquito ahí a lo nuestro. Muy bien, amigos, muy bien. Prosigamos con nuestra maravillosa aventura. Nuestro buen periplo. ¿Veis? Por ejemplo, aquí hay una poción de maná ligera, ¿no? Yo, si quiero, puedo darle al 2, tomarme una poti, pillarlo y vuelve a aparecer aquí. Lo que significa que tengo que darle a un botón y una vez le he dado a ese botón, acercarme a una cosa, pillar una poti y la poti se pone automáticamente otra vez en mi sitio de potis. ¿Cómo se soluciona esto en el Diablo 3? Directamente te dejan un paquete de vida, te dejan un troncho así de sangre o de lo que sea. Y con el troncho, pues es con lo que te curas la energía o todo el rollo este. Eso es una forma de economizar recursos. Es decir, en lugar de tener que tocar y tal, te acercas y directamente al atravesarlo, te puedes concentrar en el buen loot porque nosotros ya nos encargamos de lo demás. Y eso, pues está muy bien. Es una forma maravillosa de mejorar la experiencia general. Pero es algo que... ¿Ves? Pues poción de mana menor. Como no quiero sustituir la poción de mana menor por una de estas, porque si me como una de estas, me como una enorme para coger una pequeñita, me tengo que ir al inventario y pillarlo. Sin embargo, de otra forma, pues lo único que tendría que hacer es... Vale, esto. Voy a palmarla muy duro. A ver, amigos. Si es que si no vas tú primero, valiente negro hijo de puta, pues no vamos a poder hacer más. Vale. A ver, poción curativa, poción curativa, poción, poción. Y una chancha que no vamos a pillar. Sí, me he quedado esto. Esto puede ser interesante, sí. Puede ser muy interesante. Muy bien. Por aquí preguntan, preguntan, preguntan... Links, ¿cómo es que una nube de mosquitos te corta el paso? Pues bien dicho, amigo. Bien dicho. Es porque estamos en el cubil de los gusanos. Y en el cubil de los gusanos, pues todo es mágico. Eso que no hay que buscarle lógica al buen diablo. Si no queremos que nos duela la cabeza luego después. Vale. Maná, maná. Y un señor que nos escupe con muy poca educación. Que está bien escupir a la gente, pero una vez te lo piden. Si tú alguna vez te encuentras en un estado en el que te... Estás en la cama con otro ser humano y esa persona te pide que le escupas en la cara, Pues tú lo haces y eso será una bonita acción. Porque no estarás sino respetando los deseos de alguien que merece un rato o algo especial por sus exóticos deseos. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es ir así andando y que de repente aparezca un bicho y te diga... ¡Coño, un humano! Y te suelta un lardo en la cara. Que encima venenoso. Eso está feo. Pero bueno, también es cierto que vengo a matar a su puta madre. O sea que... Lo mismo yo tampoco estoy teniendo mucha educación. Así que se lo perdonaremos. Creo que se lo perdonaremos. Links, ¿qué opinas de que el precio de Diablo 2 y Warcraft 3 no hayan bajado en 15 años? Sí que es cierto, ¿no? Que están a 10 cada uno. O sea, te cuesta 20 pavos este juego que tengo. Voy ahora mismo. Este juego diré para todos aquellos interesados que no es pirata y lo tengo de... O sea... Lo he instalado con mi Diablo 2. Aprovechando la mudanza lo saqué de su caja y dije voy a instalarlo. Y este juego tiene 3 CDs. Una de cinemáticas, otro de instalación y otro de juego. Así de buen rollete. O sea que... Me sentí muy viejo al hacerlo y por un momento pensé en directamente bajarlo. Y ya está. Pero como bien dice aquí nuestro colega, luego me di cuenta de que bajarlo era... Era complicado. Debido a que... Costaba 20 eurazos. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea que no es que cueste un poquito. Es que costaba 20 putos euros. Y dije, ¿sabes qué te digo? Que lo va a comprar tu mami. Pero sí, pues yo qué sé, tío. Pues como los de Nintendo, ¿no? O sea, Nintendo no... Ves que los juegos que tiene... Luego los sigue poniendo al mismo precio y tal. Quería comprarme Bayonetta para Wii U. En plan, ah, Bayonetta sí, ahora tal, ahora no sé cuántos. Y sigue estando a los 35 pavos a los que salió. No sé si salía 40 o salió a treinta y tantos. Porque venía con el Bayonetta 1 y tal. Y sigue igual. Y... El único que ha bajado han sido unos cuantos que están rollo en plan... Oh, no, porque somos aquí la selección de Nintendo. Vale, ahí está. Ahí está la señora. A ver, a ver, a ver. Todo el mundo es tranquilo, todo el mundo es tranquilo. Bueno, todo el mundo es tranquilo, ¿no? Porque me está bajando la vida a una velocidad que... Vale, bueno, pues tiremos una pot y curativa. No va... No va... No va a servir de nada, ¿verdad? Por lo que estoy viendo, no. ¿Sabéis qué os digo? Que creo que este es un momento tan bonito como cualquier otro para volver a loot goal, ¿eh? Joder, chaval. Y comprar muchas pociones de estas... Muchos antídotos. Creo que nos va a venir hasta bien. Llamadme loco. Joder. De que sea la partida de mañana de DCC, amigos. Mañana partida de DCC. Si lo estás viendo... ViviFellows acaba de suscribir, bienvenido o bienvenida al culto. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por todo. Por el apoyo y por la tal. Porque juraría que tú eres nuevo o eres nueva. Porque no me suena ViviFellows. Y si no, hace tiempo que no te veo. Así que... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias desde lo más fondo. Desde lo más profundo. Y desde el fondo de mi corazón. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Por todo. Estimado fan. Estimado suscriptor. Estimado... Como quieras denominarte. Vamos a poner unas potis. A ver. Voy a comprar unas potis, señor. Porque estoy viendo que si no me voy a ir a la mierda. A una velocidad... A una velocidad a la que no me termina de... No me termina de convencer. Las uso dicha. Y vamos a hablar con el tonto este. Buenas tardes. Hola. Bien. La verdad es que no sé mucho de los hábitos de las garras viperinas. Probablemente Drognan sabrá algo sobre la naturaleza de su mafia. Vamos a... Pillarte unos antídotos. Creo que te vamos a pillar cuatro. Los vamos a sustituir. Vamos a ponerlos en cuatro. Y... Y rezaremos. Rezaremos mucho. Estimado amigo. Rezaremos mucho. Te identificas sexualmente como suscriptor. Eso es interesante. Vale. Vamos a ver. W. Cuatro al tanto. Vamos allá. Coño, inmune al frío. Pues... Pues en la puta mierda. Así os lo digo. Coño, ¿se lo ha cargado el juzbando? Pues se lo ha cargado el juzbando. Así de buen rollo. Madre mía, señor. Va... Va gordete, eh. Mola. Acaba de morirse. Pues nada. No puedo llevar nada más. La... La vida bien que se dice. Joder, chaval. Vale. A ver. Batón de los reyes. Póntelo ahí. Y ahora hablaremos. Velocidad de ataque muy alta. Toda la resistencia es 10. 60% de daño a los muertos vivientes. Bueno, por ahora lo puedes llevar ahí. Y así pues lo tenemos... Lo tenemos tal. A mano. Pillaría las manos de habichuela. Pero es que las manos de habichuela siempre son puta mierda. Siempre, siempre, siempre son puta mierda. AlburQQ se ha unido al culto. La gente no. Se une al culto pero no... No deja mensaje, eh. O sea, os acojona la waifu de verdad. Pensaba que era por el jijí. Pero... Pero os da miedo. Eso... Eso es interesante. Eso es interesante. La gente prefiere guardar silencio. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Albur. Yo... Tú... Sí que estoy práctico... Vamos. Casi, casi, casi convencido de que usted es un señor. Casi, casi convencido. Así que muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y espero que este directo te traiga algo de felicidad y de alegría en un día después de trabajar puedas sentarte y descansar un ratillo aquí conmigo y con los míos. El bastón de los reyes. ¿Me dejas boquiabierto? Has descubierto la vara del bastón orádrico. Confío en que sepas utilizar el cubo orádrico para unirla a la empuñadura. Chon, chon, chon. Sí, pero nos queda todavía... Nos queda todavía pillar lo último. Estimado amigo Deckard. Vale. Resistencia al veneno, recuperación más rápida. Esto se puede ir, esto se puede ir. Esto es lo que llevaba yo aquí, que no lo quiero tirar porque cuando llegue el momento de enfrentarse a gente que no tiene... Que no muere, como por ejemplo jefes, pues es mejor tener esto que te cheta un poco los ataques a lo otro. Pero por ahora tal. Esto está muy bien y vale bastante pasta, cosa que me alegra. Esto es un poco una basurilla. Esto por aquí, 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 esto por aquí. Y esta llave se le puede... Nada se puede vender, tampoco necesito tantas llaves. Me gusta, me gusta. Pues muchísimas gracias, Koraki. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Por testear la waifu y por... Joder, qué turbio suena eso, por favor, testeame la waifu. Muchísimas gracias por el apoyo y muchísimas gracias por todo, tío, de verdad. Mano de bichuela, ves, o sea, es que he engarzado, no sé qué, 58 de oro. Es que no merece la pena ni recogerlas del puto suelo, os lo juro. Vale, tiremos el pergamino de identidad y... Muy bien, pues vamos a terminar la habilidad esta que toca. A ver, registro de búsqueda. Ahora toca... Tenemos el cubo en las alas de la muerte, el cubil de los gusanos y nos falta el puño en el templo de la garra viperina. Y el templo de la garra viperina, pues supongo que estará en el sitio este tal. Links, opinión sobre el final de Dexter. Dexter, no vi Dexter, amigo. No he llegado a ver Dexter, lo siento. No supongo que tendrá que estar en la ciudad perdida. A ver... Uy, espérate. Dos cosas. Cosa número uno, ponte el escudo. Cosa número dos, voy a ir sinjuzbando. Ir sinjuzbando por la vida, amigos. Está... Está... Es muy, 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 muy... Muy arriesgado. No se lo recomiendo a nadie. Testeando a la waifu, qué gran honor. ¿Verdad que sí, amigo? ¿Verdad que sí? Vale. Qué horribles son las chinches estas que saltan. Maldita sea. A ver... Joder. Aquí hay como... Como bastante peña, ¿no? Madre mía. Por favor... Vale con los putos venenos. Os lo agradecería mucho. Estimados amigos. ¿Crees que Nintendo resucitará la franquicia Metroid? O por el contrario, morirá en lo más oscuro. A ver, técnicamente Nintendo no tiene que... Que... No tiene que... Resucitar Metroid. Por el... Por el único hecho de que... Uy, una gota de malla de cadenas doradita. Eso puede ser interesante. Por el mero hecho de que para ellos no ha muerto. Porque... No podemos olvidarnos de que... Han sacado un juego... Un título para él... Este año. ¿Sabes? O sea que técnicamente... Muerto, muerto... No está. Pero... Pero vamos, ¿no? Es lo que suele decirse. Muerto no está, pero a veces desearía que los tuviese. Sí que es cierto que... Que lo que tienen ahora mismo para enseñar es como... Es un poquito... Es un poquito deprimente, diremos, ¿no? Por utilizar términos eufemísticos. Es muy deprimente. Y no quiero ir yo de... Oh, Dios mío, el juego es una mierda. Porque ya te digo que no lo he jugado. Y que me gusta pensar que soy alguien... Crítico que sabe... Pues argumentar cosas a favor y en contra. Y decir que algo es una mierda sin siquiera haberlo probado. No me gusta. Puedo decir que creo que parece una mierda. Puedo decir perfectamente que creo que parece una mierda. Pero no puedo decir es una mierda. Así sin más. Entonces, ¿qué...? Creo que Nintendo tal. Pues sí, no sé. Parecía que no íbamos a volver a tener un Star Fox. Y hemos vuelto a tener un Star Fox. Es un juego que no... Que no ha salido demasiado bien. Pero bueno, pero es un Star Fox, ¿no? O sea, ¿queréis Star Fox? Pues tomad Star Fox, hijos de puta. No sé. No sé. Yo prefiero no opinar, sinceramente. Es muy probable que tengamos más en el futuro. Pero después del nuevo y después de Oderem... No tengo yo claro que... Que quiera. Lo tendremos, lo tendremos. Lo que no tengo claro es... Es que sea una buena idea. Pero bueno. Tiempo al tiempo. Bueno, pues no pasa nada. Porque alguien se ha dejado aquí la llave. Escondida en el este. Eso es muy de... De casas de campo, ¿no? El tener un tarrito ahí al lado del tarrito. Una trampilla. A los túneles antiguos. Pues esto no sé qué mierda es. Pero bueno. Es... Es loot. ¡Uy! Estos señores están gordos, ¿eh? Me cago en todo. ¡Hola, Lins! ¿Cómo estás? No me quejo. ¿Qué tal está usted? Mortal Kombat 23. Tengo ahí un vídeo subido. De ayer. Hoy veré unos vídeos para ver si mañana escribo el próximo. Cosa que estará muy bien. Y por ahora, pues ahí vamos. Haciendo cositas con nuestra... Haciendo cositas con nuestra vida. Subiendo un poco a todos los canales. Haciendo un poquito de horario. Y viendo que las cosas salen adelante. Y ahora lo único que necesito es encontrar un ritmo para el que pueda... No hay suficiente maná. Sí, ya lo estoy viendo. Que no hay suficiente maná. Ahora hay que encontrar un ritmo para ver que consiga un par de días libres, ¿no? Y ya en plan decir... ¿Puedo librar de tal día a tal día? Porque está hecho hasta entonces. ¿Qué es lo que me falta ahora? Ahora hay vídeos, pero lo que necesito es... Saber cuándo... Cuándo trabajar y cuándo no para tener un bonito horario. Y llegar como si fuese un horario de trabajo. Y tenerlo ahí todo hecho. Pero hasta que llegue el momento no me quejo. La verdad es que es bastante reconfortante. Ver que todo va saliendo adelante. Y que la gente está contenta con la calidad de los vídeos. Y con lo nuevo que va saliendo y tal. Contento. Feliz. Y eso está bien. El hecho de volver a hacer cosas de rol. Y que la gente lo haya disfrutado. Y lo haya... Lo haya acogido con... Joder, 6.000 visitas en un día, chaval. Bueno, en un par de días. O sea, impresionante. Que haya la gente apreciado así el tema del rol. Y suscripciones nuevas. Gente que luego después te metes en Discord. Y ves ahí a la peña jugando en plan... Pues eso, ¿no? De 3 salas en 3 salas llenas de gente jugando. Está muy bien. Y todo el tema de volver a hacer los primeros vídeos que hice. Y que la gente se lo haya tomado bien. Y hayan dicho que hasta lo echaban de menos. A mí me alegra mucho, mucho, mucho. El corazón latino. Así que, sí. Contento, feliz. Muchas gracias por preguntar, amigo. Muchas, muchas gracias por preguntar. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué opinas de la franquicia? De una franquicia de vídeos. Mortal Kombat. Uy, qué raro que me lo pregunte usted, amigo. Qué raro que me lo pregunte usted. Pues no sé. No he llegado a jugar nunca en Mortal Kombat. O sea, he llegado a jugar. Sé más o menos lo que hacen. Pero eso, por... Uy, un señorono. De estos gordos. Sé de lo que va Mortal Kombat. Pero no he llegado a jugar. No me termina de convencer la EP. No me termina de convencer cómo va el tema. Pero, no sé. En su momento jugué Tekken y tampoco te creas que soy un fanático del Tekken. ¿Sabes? O sea, no es una o la otra. Es simplemente que los juegos de lucha no suelen ser lo mío. Y este no es una excepción. Guste o no. Llevo demasiada carga. Llevas demasiada carga hasta que hacemos así y ya no llevas demasiada carga. Y por aquí hay un cofre como con mucho dinero. Y eso puede estar muy bien. No puedo llevar nada más. Portal de la ciudad y el molde dinario. Poción curativa. No pasa nada. Yo me echo una. Me echo una chiquitita. Y cógete la poti. La poti curativa. Y cógete la... Cójete, cógete, cógete. Vamos a tomaros otra poti ligera. Cójete la poti de vida. Y cógete también el pergamino. Lo pillamos. Lo del gas estrangulante. Esto es chachi. Eso es chachi. Nos faltaría el pergamino del portal de la ciudad que podemos pillar. Cosa que me alegra mucho. Dice por aquí alguien. Hola, Lins. Primer directo tuyo que puedo ver. ¿Tienes alguna opinión de las teorías de Final Fantasy VIII? Vale. Y de que spoiler es spoiler y es cual tal. Me parecen... Me parece que la... De que Rinoa es X. Es una gilipollez. Más que nada porque... O sea, si fuese verdad, no tendría... O sea... A ver. A ver. Hay parte de verdad. Pero... Hay parte de verdad... Que no estimo que sea la de que ella es al 100% la misma persona, la misma consciencia, el mismo cuerpo en un sitio y en otro. Pero... 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 Eso no quita para que sea una teoría interesante que tenga un par de puntos aplicables. Que tenga un par de puntos aplicables, de todas formas, no significa que crea que la teoría está bien hecha o que se mantiene... O que... O que tiene razón. Vaya. Porque ya te digo yo que no. Pero eso. Eh... Lo de que Skull en el disco 1 muere. No... Me parece una gilipollez de... Una gilipollez de... Una gilipollez bastante tocha de... Una gilipollez bastante tocha de teoría. Más que nada porque... O sea... Es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Al que no haya jugado al Final Fantasy VIII, para que se haga una idea, hay una señorita que se llama Eleone. Entonces... Eleone es una señorita que... De tanto en tanto, hace cosas y esas cosas tienen una implicación en la historia. No estoy haciendo... No estoy haciendo ningún spoiler, eh. No estoy haciendo ningún spoiler. La cosa está en que esas cosas tienen una importancia enorme en la trama. Y si la señorita Eleone no estuviese haciendo eso, no tendríamos juego. Porque no tendríamos juego. ¿Y qué es lo que pasa? Que si Skull en el primer juego muere, y luego de todo lo que pasa después se lo está imaginando él. ¿Cómo coño Skull puede seguir imaginándose...? ¿Cómo coño Skull puede seguir imaginándose que eso pasa por lo que pasa? Y que lo que hace Eleone tiene importancia directa si se supone que se lo está inventando él, ¿sabes? O sea, como... Te quiero decir, que si dices Eleone a cualquiera que se haya pasado al Final Fantasy VIII, va a decir... Esa teoría es una gilipollez enorme. Y yo le diré, pues, efectivamente, amigo. Efectivamente. Pero bueno, eso no quita para que dé buenas views y la gente se dedique a... Soltar información... Horripilante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 2000. Eso está bien. 1000 y pico. Uno para Scarcha, uno para Relámpago, dos para Saleta de Fuego. Lástima, porque la verdad es que está bastante bien. Uno para Negromante. El buen dinero, el buen dinero. Daño de realidad, magia, reducida en uno. Da igual, es dinero. Es dinero, es dinero, es dinero. Esto, pues, ahora veremos qué hacemos con ello. Por ahora, por ahí se queda. Que sí que puedes, tonta. Que parece que no, pero es más sencillo. Haces así, haces así. Y mira cómo puedes. Mira cómo puedes. Tonta el culo. Ala. Alguien ha retornado. Hola. Saludos, querido amigo. ¿Cómo va eso? De la mutilación. Uf. La mutilación, la mutilación. Bueno, por ahora lo dejamos. Esto sube en dos a la fuerza, a la existencia, al fuego y tal. Sinceramente, no sé qué tienes aquí, señor. Tienes una de 87, que obviamente es más que 72. Engarzado con dos. Pero esto... No merece la pena. Vale, sí. Bueno, había que intentarlo. Vamos a engazarle a este señor un par de cosillas, me parece a mí. Vamos a coger, por ejemplo, esta y esta. Porque esto en una armadura aumenta la destreza y la destreza da un poco igual. Pero esto en una armadura aumenta la fuerza y esto aumenta el maná. El maná me da igual que te lo aumente, sinceramente. La armadura aumenta la vida. La vida me la aumentaba yo, sinceramente. Pero... La armadura, la posibilidad de conseguir un objeto mágico. Pues te aumentaré la posibilidad de dropear ahí objetos mágicos. Creo que puede ser interesante. En este la armadura te aumenta la defensa y la luz. En este te aumenta el regenera el maná. En este te aumenta el drenaje y este regenera el maná. Vale, sí, pues lo que haremos será eso. A ver, querido amigo. Tenga usted... No puedo utilizarlo. No puedes utilizarlo, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que hacer por fuera? Joder, qué horripilante es ahora. Ahora, ala, que vaya bien, amigo. Me alegro mucho de que tengas un gusto tan horrible que aceptes ponerte esa puta mierda. Vale, vamos a guardar esto aquí porque le estamos dando muchas vueltas para nada. Links, pon players 8. Quiero verte morir. Ay, amigo. ¿No te gustó Other M? ¿Por qué? No he llegado a jugar Other M. Sé, pues lo típico. Sé cómo se trata la figura de Samus y sé que se caga un poco en todo lo que su personaje había establecido en los juegos anteriores. Pero, de nuevo, lo he dicho. Visto desde la lejanía, sí que es cierto que no parece precisamente un paso adelante, pero eso no quita para que huele a caca. No voy a decir más porque no lo he jugado ni tengo intención por ahora de jugarlo, pero de lejos huele a cacota. De lejos. Pues finalmente esto ha resultado ser un sitio sin más bastón largo. Esto puede ser interesante. Uno para ráfaga. Dos para ráfaga de hielo. Coño, chaval. Dos para ráfaga de hielo. Sí, 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 sí. Ráfaga de hielo es... Punta gracial... Saleta de hielo... Ráfaga de hielo. Dos. ¡Guau! ¡Guau! Oh yeah, chaval. Oh yeah. Además engarzado dos, ¿sabes? O sea, con esto podemos hacer... Podemos hacer cosas interesantes en lo que vuelva... En lo que vuelva al campamento. Para lo que no deberíamos de tratar mucho. Podemos hacer grandes cosas, amiga. Podemos hacer grandes cosas. ¿Qué opinas de Resident Evil 7? No, no he jugado todavía. No tengo ni la VR esta para poder jugar en realidad virtual... Ni una play... Y no tengo dinero para jugar al bichillo. Y obviamente pues no lo voy a ver online... Porque ver online le quita toda la gracia. Madre mía, la torre de fuego esta. Qué interesante. Bueno, suficiente... Suficiente farmeo por hoy, supongo. No hay suficiente maná. Arco compuesto que no vamos a pillar. Y fuera. Pues ha llegado el momento, amigos. Ese momento en el que todos estamos esperando. En el que diga... ¿Dónde está el templo al que tenemos que ir? Y que me digáis dónde es... Porque por ahora... No tengo nada claro. Buenos días, Dekar. Si tú lo dices, amiga... Precio de venta, 9. 9. ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Su puta madre! 10.000. ¡Guau! ¡Guau! 10.000, chaval. A ver si esto está bien porque me estoy haciendo de oro, pero... Pero estaría bien avanzar la historia y esas cosas. Lo único que he acostumbrado a que esto fuese... Ir hacia adelante y ya está en el primer acto. Pues obviamente el segundo parece que se... Queda un poquito más tenso. Vale, vamos a ver. Cambiar arma. Si lo pongo en el arma, aumenta daño de fuego. Daño a los muertos vivientes. Le quita defensa al objetivo. Le quita defensa al objetivo. Añade puntuación de ataque. Se puede... Daño de frío. Daño de frío. Daño de vener durante 3 segundos. 60% de puntuación de ataque. Y... Daño de relámpago. Joder, pues... Pues vaya mierda. Todo lo que quiero para esta señora se mete en la... Se mete en la defensa, no en el ataque. Pues por ahora pasaremos. Porque por ahora vamos a pasar. Por ahora me da que vamos a pasar. Le podría meter hasta dos runas. Menos 25 a la defensa del objetivo. Menos 25 a la defensa del objetivo. Pero no sé si es simplemente por llevar esto puesto. Como si fuese un área negativa. Y no sé si esta que hará. Si poniéndole 2 de esos... Tendré menos 50 al radio del... Del... Del colegi. Hasta que eso no esté un poquito más claro. Creo que guardaré mis... Mis runas por si las moscas. Vale, a ver. Esto parece que está ya explorado. Y por aquí no había absolutamente nada. Cosa que me extraña. Debería de haber un huequito por alguna de las paredes. Que me permitiese bajar o avanzar a algún otro sitio. Pero parece que no. Y tampoco hay ningún templo por el que meterse. Y estar directamente ahí. Así que... Así que por ahora pues seguiremos por el otro lado. Lins, opinión de la trilogía de Dragon Age. La verdad es que no... No tengo... No tengo demasiado que decir... De Dragon Age. Principalmente porque... Busca el puño en el templo de la Garra Viperina. Vale, o sea que esto es un sitio... Que estaba rollo para simplemente entrar. Y que luego en las catacumbas de la ciudad perdida. Había mucho oro y muchas cosas. Vale. Tiene... Es interesante, sí. Es interesante. Es una buena forma de aumentar un poco... El lore de Lutgolei, supongo. Un poco útil, pero bueno, supongo. Vale. Pasemos un poco de todos estos mierdas. Que ya bastante nivel tengo. Bueno... Eso es mentira. Nunca se tiene bastante nivel. Pero por ahora se tiene suficiente. Me dices de la trilogía Dragon Age. Pues mi opinión es que me gustaría jugar, la verdad. No es por nada, pero me gustaría bastante jugar. Pero claro, por ahora no ha habido ocasión. No por nada. Sino porque no me he encontrado... O sea, tengo el Origins, que me lo regalaron. Y el Inquisition no lo tengo, pero me lo pueden prestar por biblioteca. Tengo alguien en Steam que me lo podía prestar, me lo podría instalar y tal. Pero... No sé. No he llegado nunca a jugar con él. No... No sé... Templo de la garra viperina. Esto es lo que estamos buscando. Esto significa que me gustan, que no me gustan. Esto significa que veo cutscenes y veo gameplay y me pone muy cachondo. ¿Para qué mentir? Y joder, parece que los... Parece que por fin las... Las... ¿Cómo te diría? Las... Parece que por fin las cutscenes y tal de un juego rollo este son interesantes y parece que desarrollan bien a unos personajes y tal. Pero todavía no ha llegado el momento de sentarme y jugarlo. Es que esquivo los RPGs y diréis vosotros, peolín, si es tu género favorito, hijo de puta. Y yo ya lo sé, que es mi género favorito. Y estoy jugando un RPG ahora mismo y estoy jugando un RPG y me medio arrepiento. Porque claro, nos faltarán unos cuantos directos para terminar con este. O este... Vamos a destruir las dos mierdas aquí y... Antes de que termine el directo, muy probablemente... Sí, más o menos antes de que acabe el directo. Nos va a dar tiempo a hacer dos super... Misiones. Pero si vamos a dos misiones por directo todavía queda tiempo. Y esa es la historia, que... Todo está muy bien hasta que... Te das cuenta de lo que duran. Y lo que duran pues es como... Lo que nos implica luego. Disculpad que es que estoy sin maná. Este señor está tirándose a lo yolo. Y cada vez que muere son dos mil de pasta, ¿sabes? Que no me viene bien pagarle, como es obvio. A ver, creo que hay unos señores... Que están como muy ofrecados en resucitar a los putos estos. No me gusta su rollo. Porque claro, yo estoy aquí matando peñas y ellos... Espera, espera. Que te has dejado a uno, que te has dejado a uno, que te has dejado a uno. Y este juego no me gusta una mierda el rollito que se traen. Pero eso, luego ves cosas como estas y dices... Podría jugarlo, pero no. Porque tengo que ser una persona respetable y sacar contenido adelante. Podría... Podría... Podría hacer una serie de él. Pero luego dices, no, porque... Cada vez que haces una serie es como... Mucho, mucho, mucho tiempo de RPGs. Así que tampoco lo juegas. Y al final es eso. Al final es que no... Pues tengo que sentarme en jugar y tal a muchos juegos. Entre ellos los Dragon Age. Porque parecen una maravillosa forma de pasar el tiempo. A ver, si le das Shift y pincho aquí... ¿Te la tomas tú? No, no sé cómo coño te tomabas tú las putas potis, hijo de puta. Pero estaría bien saberlo. Porque eres una locaza de campeonato. Conclusión. Me gustaría, pero todavía no ha llegado el momento. Cuando llegue, seréis los primeros en enterados. Creedme, creedme. Porque es un juego que la gente odia tanto las primeras partes. Se ha comido tanto la polla las últimas. Que creo que ya... Creo que es imposible que te deje... Creo que es imposible que te deje indiferente. Google define panoplia. Panoplia es una colección de armas muy variada. Panoplia, pues eso. La típica colección de armas que tienes puesta en una pared sería una panoplia. Pero se utiliza también con términos de una colección de algo que tienes como categorizada. O sea, una colección de algo que ves y que te gusta y que tienes presente, diríamos. Entonces, si digo... Es como decir rosario de términos. El rosario tiene una funcionalidad, pero también se usa con... Con motivos adjetivistas. Cuchillos arrojadizos. Cuchillos arrojadizos molan. Es... Son caros. Y que sean caros siempre está bien. Estoy en la mierda más absoluta en lo que respecta al maná. Y eso está feo. Eso está feo, feo. Pero bueno. Nos quedará demasiado. Para que ya hemos entrado. Poción curativa, poción curativa. Acaba alguien de... Postear algo. Sorry. Sorry. ¿Qué opinas de Bravely Default y su sistema de jobs? Bravely Default es otro juego que si tuviese dinero y tuviese... Y tuviese tiempo, daría mucha caña al mismo. Porque sinceramente parece... Parece muy interesante su mecánica. Y me gustaría ver qué tal... O sea... Sé lo de los DLCs, ¿no? Que puedes pagar para hacer cosas. Y sinceramente me hace ilusión saber cómo coño le metes un DLC a... En plan de esa forma tan particular como nos vende el mismo. Me gustaría saber cómo coño haces eso con un RPG. Pero... Es otro para el que no tengo ni el tiempo ni el dinero. Y tiene segunda parte ya. Me cago en todo. Pero bueno. Eso está bien. Eso significa que hay gente joven que está todavía jugando a RPGs. Y la gente joven que juega a RPGs... Joder, macho. Ya podéis darme algo así para hechicera. Me cago en vuestra puta madre. Martillo bendito, resistencia al frío. Bueno. Al menos son 10.000. Ande que os follen. Al menos significa que hay interés. Y si hay interés significa que seguirán haciendo. Y si siguen haciendo pues significa que al menos la leyenda no está muerta. Y como la leyenda no está muerta... Podemos... Alegrarnos o hermanos... De tener contenido rolero. Y que no sea una leyenda. Que no sea una leyenda. Bueno, ya me voy al colegio. Que debe de ser Latinoamérica y tener horario de tarde. Porque si no, amigo... Me extrañan esos horarios. Pero bueno. Adiós, Nico. Adiós. ¿Cómo van sus finanzas tras el pico de la Navidad? Mi pico de la Navidad es estupendo. Porque no tengo que regalar a nadie. Así que técnicamente no... Bueno, a ver, regalo a Belén, a mi pareja. Y ella me regala a mí. Pero vamos, que ponemos un tope en plan... Hay que gastarse entre 1 y 50. Y nos gastamos lo que sea. Y como nos gastamos lo que sea, pues es comprarte algo, vaya. La gente dice lo de autorregalarse. Pero ya autorregalar es eso. O sea, es... Saber que cuento con X dinero. Y además de eso... Madre mía, cuanta peña. Además de eso... En casa nadie me dio... Nadie me dio una mierda. Pero mis padres me pagaron dinero. Que pensaba que mi padre no me iba a pagar. Y su regalo de Navidad fue darme el dinero que me debía. Cosa que me alegró el corazón enormemente. Y después de pagarme el dinero que me debía... Lo que hizo fue... Ocuparse de... A ver... Después de pagarme el dinero que me debía... Lo que hizo fue ocuparse de uno de los muebles. Una estantería que eran 20 y tantos pavos... La pagó él. Entonces, técnicamente fue eso. Mi padre me habrá dado 50 pavos que me debía. Y me habrá dado unos 20 pavos extra. Y luego después, mi abuela... Mi abuela por parte de madre... Me dio otros 20 euros. Y con los 20 euros de mi abuela... Me compré... Me compré... Se cayó. Me compré este vídeo. How to talk about video games. De Ayan Bogost. Y me gustan mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Y... Y ya está. Un poco eso. La verdad. Mi abuela me dio 20 pavos y me compré ese libro. Mi padre me dio la pasta que me debía. Y me pagó 20 pavos. Porque lo que hizo fue comprar un mueble que costaba 70 pavos. Pero 50 me los debía. Entonces llegó el momento de ir a caja. No tenía suelto. Y dijo... ¿Cuánto cuesta el mueble? Y yo cuesta tanto. Bueno, te debía 50. No, sí. Pues venga. Pues te doy un poco más y ya... Tu regalo de Navidad. Y ya, vale. Pues mira. Pues muchas gracias. Y eso. 20 euros de mi padre. Y 20 euros de mi abuela. Eso fueron... Eso fueron mis... Mis reyes. Un poco tristes. Lo sé. Pero es que en mi familia no... A mí no me regalan por reyes. Me dijo... Me dijeron mis padres hace unos años que yo ya estaba muy mayor para eso. Y no me... No me regalan. Con la excusa esta. Ahora, eso sí. Se dejaron un pastizal en las... En las niñas estas bielorrusas que cada vez que tienen unas vacaciones meten en casa. Que están ahí como en acogida, entre comillas. Así que uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Cuando... Tus padres están en planes que eres muy mayor. O es que tenemos problemas de dinero y por tanto no te podemos regalar nada. Lo comprendo. Pero cuando ya nos ponemos en plan... No, ahora han venido las bielorrusas estas. Y vamos a comprarles un puto móvil de 200 pavos, muñequitas y todo el rollo. Uno no puede evitar preguntarse si es que les caigo mal a mis padres o algo. Porque... Mi madre me dijo que me iba a dar 50 euros. Mi madre me dijo en plan... No te preocupes que yo te doy 50 euros. Y cuando llegó el momento en el que me diese los 50 euros me dijo... Oye, te tenía que dar 20 euros para que le comprases comida a los gatos. Y yo... Uy, mira que bien ha esquivado el tema de los 50 pavos. Y no le dije nada. Dije, bueno... Sí, mamá. Cuando puedas me das lo de los gatos, por favor. Y cuando pueda pues me dará lo de los gatos. Hasta entonces lo único que podemos hacer es esperar. Esta espada de cristal parece interesante. Esto lo vamos a tirar. Esto nos lo vamos a quedar por si las moscas. Y vamos a pillar la poti curativa ligera. Y vamos a pillar... A ver, pilla la poti. De acá. Y vamos a pillar el... Aquí y aquí. Vale, ya tenemos el amuleto a la víbora. Todo listo. Muy bien. Búsqueda. Utiliza el cubo orádrico para arreglar el bastón. Y luego habla con la gente de Lut Goley. Eso haremos. Vamos a pensar que unos seres tan primitivos causarían tantos problemas. Pues no lo sé, amiga. Yo ya te digo que no. Pero tú eres la hechicera. Si alguien tiene que saber de las mierdas orádricas, sos vos. El amuleto de la víbora que llevas es la empuñadura de un bastón orádrico. Sí, tienes una facilidad inexplicable para encontrar reliquias raras y de gran valor. Pero claro, tendrás que utilizar el cubo orádrico para unir la vara y la empuñadura del bastón. No pasa nada. He estado hablando con Lord Jering y siento que hay algo que lo está poniendo cada vez más nervioso. Deberías intentar hablar de nuevo con él. Si sigues sin confiar en ti, ponte a prueba un poco más. Presiento que su respeto hacia ti va aumentando. Los gatos no salen, amigos, porque los gatos corren, cortan, se comen cosas, muerden. Y es como muy horrible, así que no los tengo aquí. 40 al daño mejorado. 3 al daño mínimo. Más puntuación de ataque. Daño de veneno. Joder, esta espada mola. Qué pena que no me vayan las espadas. 5 de destreza. Me parece que no, eh, amigo. Me parece que no. Recuperemos poco a poco las potis de mana. Poco a poco. 10 de vida, 10 de mana y resistencia al veneno del 25%. Joder, chaval. Yo quiero esa puta mierda. Pero no debería, porque necesito hacerlo de la puñetera búsqueda. Para arreglar el bastón. Pues nada, arreglemos el bastón. Pero yo quería el amuleto. Me lo quedo, me lo dejo puesto. Y fuera. Que le den al mundo. Pero hacía ataque aumentada. 10 de vida, 10 de mana, resistencia al frío, a los rayos, al fuego, al veneno. Y daño a los muertos vivientes. Podemos hacer así. Y lo dejamos ahí para cuando toque. Búsqueda. Habla con Droghan. Lleva el bastón a la tumba de Talraza. Sí, ahora está. El bastón ya tiene que quedarse aquí hasta prácticamente el final de este maravilloso... Al final de este maravilloso acto. De este maravilloso segundo acto. Y tenemos dos runas L. Que cuando sean una más, pues se podrá hacer cosillas interesantes con ellas. Hasta entonces nada. Creo que ya no nos va a decir nuestro querido amigo. No puedes pasar. Y me enristece. Sí que lo dice. No puedo pasar, amigos. No puedo pasar. A ver. Tú, que estás... No puedo pasar de tu valentía y tus grandes habilidades. Creo que puedo confiarte algo de lo que no sabías y hablar. Droghan y yo hemos llegado a la conclusión de que el misterioso nómara que pasó por aquí recientemente era el propio Diablo. Droghan cree que Diablo está buscando la tumba secreta del desierto, donde yace el gran mago horádrico Talraza, que tiene prisionero aval. Debes encontrar a Diablo y poner fin a esta terrible maldición que ha caído sobre nuestra ciudad. Droghan es sabio y sin duda podrá darte algún consejo para encontrar la tumba de Talraza. Tal vez tardes cierto tiempo en encontrarla. Pero que estés preparado cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Encuentra la tumba de Talraza. Habla con Drogman. Drogman es el señorito este que estaba por aquí. Después de este jugarías Mother 3 o Kingdom Hearts. El problema de esos dos amigos es que siguen siendo RPGs, siguen siendo juegos muy largos. Buenos días. Buenos días. He estado investigando los viejos manuscritos. Intentando encontrar la localización de la tumba de Talraza. Aunque no la he encontrado, tal vez pueda guiarte. El gran invocador Vidjere, Orazon, construyó su santuario arcano en algún lugar cercano. Era un brujo poderoso y mantuvo a demonios como esclavos dentro del santuario. Pero también seguía de cerca los grandes acontecimientos, como el encierro de Baal en la tumba de Talraza. Si encuentras el santuario de Orazon, estoy seguro de que allí habrá pistas sobre la localización de la tumba. Pero dudo de que Orazon siga vivo. Debes ir con cuidado. No sabes que puede estar esperándote dentro. Cuando hablé de esto con Lord Jering, me pidió que fueras a verlo. Quizás conozca alguna entrada secreta o algo parecido. Interesante. Busca dentro del palacio el santuario arcano. Pregunta y aprende. Pregunta y aprende. Me gusta tu rollo, señor. Cuénteme algo. La tumba de Talraza está escondida en las profundidades del desierto junto a otras seis. El símbolo de Talraza indica la tumba verdadera. Si quieres saber de qué símbolo se trata, lo encontrarás en el legendario santuario arcano. Sí, eso está bien. Porque luego llegas al sitio. Investigando los viejos manuscritos. Intentando encontrar. Sí, esto ya me lo has comentado. Y el sol mancillado. Has hecho bien en destruir a las garras piperinas. Nos alegramos de que el sol haya recuperado su gloria. Pues es el puto desierto. O sea que no sabría yo... Si tal. Eh, amigo. Sótano del palacio nivel 1. Vale. Bueno. En la ciudad no... No me deja hacerme tepes. Aquí, maldita sea. Oh, Raúl Incacho se han ido al culto. A ver. Joder. ¿Qué? Todo iba bien. Pero una noche. Los gritos resonaban en el hueco de la escalera. Cuando llegaron mis guardias encontraron a las chicas asesinadas por una banda de demonios infernales. Mis valientes guardianes. Intentaron hacer retroceder a los demonios a la misteriosa grieta de la que habían salido. Desde entonces libraron una batalla perdida. Los demonios seguían saliendo de la grieta del palacio. Después contraté a Grey y a sus mercenarios Para que me ayudaran a proteger Al resto de mi bella ciudad Droglan cree que el refugio arcano Está enterrado bajo el palacio Ya que Lut Golan ocupa el lugar De una antigua fortaleza Viljera Mi palacio está abierto para ti Ten cuidado Y a ver señor Puedes entrar en el palacio Pero ya no mola tanto tío Aunque yo pueda entrar Y tú y yo sabemos que puedo entrar Tienes que decirme que no puedo Porque si no me dices que no puedo Me entran ganitas de llorar Hay aquí un chaval Que ha dicho una cosa muy interesante Que es que Ahora vamos a escuchar La mejor música del juego Una de las mejores Que es Harem Y tiene toda la razón Entonces Vamos a subir ahí el volumen a saco Si os empiezo a dejar suerdos con la música Por favor decídmelo Y entremos Nivel 1 del Harem Nivel 2 del Harem Pues bueno Eso está Bien Pero antes Echemos un ojete Por aquí Dice por aquí Y a Raúl Que te veo que acabas de entrar Sí, es que he cambiado el bot Porque ahora voy a Uy, un diamante fragmentado Ahora voy a tener O sea, el bot Este que tengo ahora mismo Me permite Entre otras cosas Que cuando abra el Patreon Y alguien se haga patrón en directo Que diga No sé quién Se ha hecho patrón Con un dólar O algo así Y así pues Sigo avisando a la peña De que De que Es su apoyo Y todo el rollo este Y puede estar muy bien Así que Era eso O sea Me he cambiado de bot Ahora tengo un bot Que Que va a hacer eso Cuando toque Pero además de eso Pues pone voces A los mensajes Y Creo que se puede desactivar Pero quería dejarlo activado En plan A ver qué pasa A ver qué tal Y hay un Hay un Hay una señorita Que canta en Japo Bueno, canta Que dice Las mierdas en Japo Y parece que Parece que al público le gusta Así que Disfrutemos de él Ha dicho Largo Largo 72 de oro Por aquí Pregunta Ginebram ¿Jugarás en Playroom Al portal Con la ambientación Lovecraftiana Que usaste Para un link Contesta? Creo que no amigo Por dos razones La primera Es que ya Me he pasado Sendo juego Y la segunda Es que La segunda Es que A pesar de lo dicho Y que podía ser interesante El pasarse Un juego De este estilo A pesar de ello No me gustaría Que olvidaseis Ni un momento Que estéis Ante una persona Que no se No se califica Precisamente Por su Inteligencia Ni su agilidad A la hora de hacer nada Y eso es un juego De puzzles Y hacer En directo Un juego De puzzles Creedme Que es muy Peligroso Es muy 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 Peligroso No queréis Verme ahí Completamente Perdido Mientras Me muevo Por Los sitios Vamos a tener El palacio Aquí tiene que haber Un tepe Por algún sitio Por aquí Han preguntado También Que si Lo someterá A votación Y tal Y si que me gustaría Someter a votación En algún momento Los Los juegos A los que A los que toque Dar caña Cuando llegue el momento Pero claro Tampoco lo quiero dejar Todo en manos De los patrones Porque si no Se pueden hacer Con un monopolio Muy chungo Y el monopolio Chungo Pues es jodido Ahora que hay que hacer Es acabar Diablo Y si terminamos Diablo Antes de marzo Que me gustaría Pensar que sí Porque no voy a jugar A la expansión No por nada Sino porque Pues si juego A la expansión Prefiero que sea En el futuro Y O sea La expansión Es jodida Parece que no Pero es jodida Y yo no Creo que No tengo Las habilidades Necesarias Con esta señora Con la señora hechicera Como para poder Jugar la expansión No sé si tengo Las habilidades Con esta señora Como para Hacer el Tercer El tercer nivel O sea El acto 3 O sea que Lo vemos Con Lo veo Complicado Pero bueno En caso de que Consiga llegar al acto 3 Intentaría el acto 4 En caso de que el acto 4 Saliese Pues Me pondría Un más uno A friki Y en caso de que no Siempre se puede hacer Lo que dicen estos O sea una aventura gráfica Algo rapidito Que se haga En un par de días Y en el En lo que Toque En lo que sea El No sé cuántos De marzo A saco paco A por el Legend of Zelda nuevo Amigos Que eso no es para directos Eso es para Va a ser solamente Para serie normal y corriente Pero oye Que no deja de ser Un Legend of Zelda ¿Sabe usted? O sea Está muy Muy interesante Para directo No sé La verdad Es que El tema de las El tema de las De las aventuras gráficas Podría funcionar Bien Creo yo Pero claro Como toca Es que las aventuras gráficas Las veo más Lo veo más Correcto Para una serie De las que yo Simplemente me pongo A rajar Mientras juego Que sea Rollo eso Una horita Un 40 minutos Media hora Algo así Porque Porque el directo Hay que hacer cerca De dos horas Y dos horas De directo Es Es como igual Demasiado La aventura gráfica Iba a durar dos días ¿Sabéis lo que quiero decir? A no ser que Fuese completamente A cero Sin Sin ningún tipo De conocimiento previo Que entonces Lo que Habría es Mucho backtracking Y mucho pixel hunting Y estas cosas Que no le gustan A nadie Si no hacemos eso Va a ser Va a ser complicado Que aguante Una Una semana Por ejemplo Y queremos Que aguante Una semana O al menos Eso me gustaría A mi Que pasase La runa El Interesante Vale Vamos a ver No puedo Llevar nada más Bueno Pero la runa El si que la puedes Llevar amiga Tira esto Deja la runa El Ya tenemos Tres de estas Se puede hacer Algo chulo Y esto Esta maza Pues muy probablemente Haya que tirarla A tomar por culo En lo que Necesite espacio Pero por ahora La voy a dejar Dentro Porque Aquí debería De haber Un Un tepe Por algún sitio Uy 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 Leíste que El tema De que Nintendo Oficial España Regalaba 20 Switches A Youtubers Que subieron Un vídeo Porque Una Switch Algo así He leído Que si dabas Tu opinión Algo así Entrabas en sorteo De que te diesen Alguna Pero vamos Sinceramente He hecho un vídeo En el que he dicho Que no me la voy a comprar Y que les deseo Lo mejor Pero que Si tuviese la pasta Me iba con la competencia O sea Que aunque me tocase A mi Creo que Creo que No iba a tocar Además Recordad Mi suerte O sea Mi suerte Es la suerte De Te ha mirado Muy mal Una gitana Y Retaste a la gitana En plan Maldiciones Maldiciones Tírame todo lo que tengas Puta Y o sea Algo así Sabes Fue Se ha visto Se ha visto en el resultado De los dados Se ha visto en muchas cosas Hablando de esto Se ha visto en el resultado De los dados Si mañana Resulta que hay Si mañana resulta Que hay Como se dice esto Que hay partida de rol Va a estar divertido Divertido Cuando en el juego Más letal De los que he jugado Que es DCC Tenga que No sea el máster Y sea un jugador Y tenga que tratar De sobrevivir Una partida A nivel 0 Que básicamente Mañana jugamos Con mataos Pero mataos De la vida Que no os hacéis una idea Jugamos con zapateros Con granjeros Con remendones Sabéis algo así Y nos pueden salir Unos personajes de mierda Curiosos Y lo bueno de los personajes Es que los vamos a hacer En directo Y alguno dirá Links No hagas personajes En directo Estás loco Y no me estáis entendiendo Vamos a hacer personajes En directo Pero vamos a hacer personajes En directo Dándole un botón Daremos un botón Y saldrán 4 personajes Y uno de esos personajes Seréis vosotros Que quiero que uno Que uno de los personajes Sea Le bauticéis vosotros Va a ser como Twitch Plays Pokémon ¿Sabéis? O sea En mis personajes Les pondréis vosotros el nombre Y como es un nude look Porque si la palmas La has palmado Y ya está No hay más Pues va a ser Va a ser divertido Os vais a Igual os enamoráis Tanto como yo De DCC Ya me comentaréis Si es así o no es así Pero creedme Que es para Es para No es para menos No es No es para nada Para menos Vale Pues no sé Que profundidad Eso tan o era Pero Continuarás la partida Final Fantasy No La partida Final Fantasy Terminó ya Lo que haré Será resubirla Lo único que la Resubiré Cortada en muchos Digo cortada en muchos pedacitos Le cortaré muchos pedacitos Porque fueron 3 horas y pico Y esas 3 horas y pico Pues no No quiero subir un vídeo De 3 horas y pico Porque me va a reventar el seo Estoy trabajando mucho Para que el seo mejore Y no voy a reventarlo Con una partida de rol Vaya Si quieres llevar Mucha carga Me parece bien Pero Hay que pillar Ese chafarote Para empezar Y tratar de salir De la lluvia de flechas Para terminar A ver Esto fuera Echa chafarote dentro Poción curativa ligera Échasela a este señor Antes de que la palme Y esta Échatela a tu pal body Amiga Vale Maravilloso No sé dónde está Chalán Pero Pero esta zona No me gusta una mierda Me trae muy malos recuerdos Esto de echar De echar un TP Con la E No lo uso mucho Porque cada vez que lo uso Me dan ganas de De jugar League of Legends Porque claro Como uno de mis mains Era Ezreal Pues Es como Y hay veces que lo uso Y me Me pongo delante De todos los putos enemigos Los enemigos me violan Y me quedo yo en plan En pensando ¿Pero por qué? Y es porque claro En el diablo El teleporte te teleporta Pero no te No te da No te da cositas guays Como son Pues Maravillosas Ataques extra Cada vez que Dices Oli Y te presentas delante de alguien Como Ezreal Si que hace Entonces No quiero decir nada Pero Vale 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 Esos directos En los que juego A League of Legends Tienen que volver amigos Bueno Tienen que volver Tienen que aparecer Porque Hicimos Una vez Un directo En el que jugué A League of Legends Típico Pues como cualquier Twitchero de éxito Jugar League of Legends Con un ser querido Vease pareja Vease amigo Y al terminar Pues De Ciro De Ciro Lee Quien quiere jugar De los suscriptores Y hacer sorteos Entre los subs Para Que el que quiera Pueda Sea capaz de jugar Puede ser interesante No opináis lo mismo Colegis Sé que Tengo yo Un problema Grave Con el League of Legends Si sería volver Si sería volver A verle las orejas Al lobo Pero Diré en mi En mi defensa Que pretendía ¿Dónde coño Está el TP? Joder Diré en mi defensa Que pretendía En todo momento Hacerlo Pretendía en todo momento Tomármelo como un trabajo Es decir Hoy toca Directo Y es directo De League of Legends Y jugar League of Legends Pero no No jugar League of Legends Si no toca Excelente Tienes la vara Del bastón horádrico Llévala a la tumba De Tal Rasa Una vez en la tumba Busca la cámara Que tiene en el suelo El círculo De los siete símbolos Sitúa el bastón En el receptáculo Que encontrarás allí Así abrirás El pasaje secreto A la cámara Cineraria De Tal Rasa Pero Prepárate Para luchar Probablemente Tendrás que matar A Tal Rasa Para destruir A Baal Sí La Joder El Baal Este es Es puta mierda Vencerlo Pero bueno Claro Estoy aquí vendiendo cosas Acostumbrado a Hola Identifícame los objetos Y fuera Daño mejorado Daño mínimo Daño máximo Requisitos menos 20 Y 81 Puntuación de ataque Guau Pedazo chafarote Y esto Pues ahí va No es bueno Pero tampoco es malo No sé si había Algo por aquí Si había un diamante Eso puede ser interesante Dos zafiros Dos esmeraldas Y esto nada Porque tenía uno Pero lo di Una tumba Ya tengo Ya tengo Ya tengo tres tumbas El Aumentan la defensa Y el radio de luz Y la puntuación de ataque Las juntaría en una Pero es que creo que me va a dar una de estas Una ETH Y la ETH podría juntar Esta ETH y esta ETH y otra Y me daría otra Probablemente otra ETH Y tendría dos ETHs Pero Pero es como Ahora mismo Es contraproducente Esto hay que venderlo Esto hay que ponerlo por aquí Y esto hay que ponerlo por aquí Y ahora hablamos con esta señora Le vendemos esta mierda Y ahora Venimos aquí Depositamos aquí Y ahora Hacemos así Hacemos así Y hacemos Así Hacemos así Y 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 ahora vamos a por mana ¿Qué posición era? Se dice Raul Incachu pasiva Siempre pasiva Qué hijo de puta No, era Era de carry Y me gustaba ser Era de carry Y jungla Principalmente eso A de carry Y jungla Pero vamos Todo muy amateur Y muy mal O sea No guardaba la jungla Enemiga Cuando debía No robaba buffos Porque estaba más Preocupado gankeando Y esas cosas O sea Muy deficientemente amigos Muy 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 deficientemente No soy un buen jugador De League of Legends Pero Pero bueno Tampoco lo pretendía ¿Qué nivel estoy? Estoy en nivel 21 Lo que quiere decir que Me queda Un nivel Para Para esto Creo que vamos a Darle un nivel aquí Y ya Así A la próxima Es nivel 22 Y puedo darle un nivel A la próxima Es nivel 23 Y no subo nada Y a la próxima Es nivel 24 Y tengo dos habilidades nuevas Y le doy armadura glacial Y aventisca Y ya tengo ahí Para Subir las dos habilidades De golpe Y así Pues pensamos un poco Inteligentemente Que dentro de nada Nos toca El jefazo gordo Y el jefazo gordo Pues mete Mete unas Señoras toñas Y se me ha olvidado Ver que tepera Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nadie perfecto Búsqueda Si usted lo dice Amiga Aquí Para que os hagáis Una idea Tenemos un teletransportador Sótano del palacio Nivel 1 Vale Bueno Pues Podemos Ir al nivel 1 Y Lo buscamos De una carrera Es que Mi espíritu Mi espíritu Del OCD Necesita tener Necesita tener Todas las Todas las putas estas Nivel 2 Del harem Nivel 2 Del harem Pero yo No estaba buscando El nivel 2 Del harem Estaba buscando Hola señores No os preocupéis Por mi Yo solamente Estoy de paso Estoy buscando El sótano Ya te veo Ya Es que esto Chupa como un hijo De puta Bueno a ver No quería pararme Pero si me sueltas Oro en la cara Pues habrá que hacer Un esfuerzo Además es un buen sitio Para Nivel 1 Del sótano del palacio Vale Nivel 1 Del sótano del palacio Tiene que estar por aquí Para algún sitio Si Y no he mirado Me he comido La mitad del templo O sea que Ah Está aquí en medio Vale Eso está bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo he perdido Ojo se ve tan chiquitido Aquí estamos Perfecto Santuario antiguo Ahora lo que hay que hacer Es caminar un poco Por todas las zonas Y llegará un momento En el que Toques una Que sea de verdad Porque hay 4 falsas Y una de verdad Y cuando llegas a la de verdad Pues hay un señor Que dice Y tienes que pegarte Con ese señor Que dice Y cuando te pegas Con ese señor Pues como que es 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 jodido Pero ya llevamos 2 horas Así que Pues vamos a simplemente Andar un poquito Para hacernos una idea De De cómo va de fuerte Aquí la peña Y Sí Sigue cayendo todo Al Mínimo contacto Y eso Me gusta Me excita A ver Aquí llegas a tener Maná de este Del Del bueno Maná del De señor De bien Y Y te puede dar algo O sea Literalmente Puedes aquí Pasarte esto En 2 minutos Si sabes lo que Estás haciendo Tienes potis de maná Para gastar Y lo único Que hace Son TP's Pero Eso es de gente Eso es Son tácticas De speedrunner Y yo de speedrunner Tengo poco Lo que estoy viendo Es que Va a ser Relativamente complicado Matar a estos señores Con algo que no sea La W Está Está Chupa mucho maná Pero Está cheto Preguntan por aquí Lynx ¿Cuándo abrirás el buzón Para que los subs Quieran mandarte cosillas? Pues no lo sé amigo No sé si quiero tener Una No sé si quiero tener Un Una vía Por donde los subs Puedan mandarme cosas Porque cualquier perturbado Me podría mandar una bomba O algo así Y eso sería Estaría muy fuck it Estaría muy muy fuck it Así que Sabéis que estoy por eventos Si queréis algo Lo mismo podéis hacerlo Por evento Y si no Pues No sé Me lo plantearé a futuro Pero por ahora no No soy suficiente famoso Como para tener Un PO Box Y Y Y ya no es solo tema De lo famoso O no famoso Que sea Si no No soy lo suficiente famoso Como para que alguien Quiera matarme O al menos eso Me consuela pensar Por las noches Cada vez que subo Un vídeo Pero aún con todo No me fiaría De que yo que sé Alguien me diese algo Con No Me he envenenado Pero yo que sé A lo mejor te regalan una Un Algo con una cámara Puesta Con un micrófono O algo así No No me fiaría Vaya No me fiaría Sorry 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 So much Sabéis que estoy por Madrid Si queréis comentar algo Siempre se puede charlar Soy una persona Que creo que es bastante accesible Al menos para ser youtuber Pero Pero eso Una cosa es eso Y otra cosa ya es vía directa No puedo llevar nada Potía maná Un gran hechizo Otra potía maná Si por favor Que está la cosa jodida No hay suficiente A ver Has jugado Will Arms De PSX Por supuesto Que he jugado Will Arms De PSX Me ha gustado mucho De hecho Puse Town El otro día No sé si puse Town Pero sé que Sé que la importé En el archivo Voy a poner Town Pero vamos Si me gusta mucho Su música Me gusta mucho El juego Y el remake No está tan guay Como el primero Pero tampoco está mal No soy un hater Que hay mucho hater Del Will Arms De PSX Ese que es un remake Tal Que sí que es cierto Que hace muchas cosas mal Pero coño No sé Tampoco es Como para llorar De esa forma Venga Venga Lanza corta Y ya está Para eso Hemos dado toda la vuelta Para eso Hemos dado toda la vuelta No me jodas Ahí hay como algo más Al final Hola amigos ¿Os importa que se snipee Desde aquí Así a lo lejos? No verdad Ya sé yo que no Os importa Vale por aquí Sigue haciendo Más mierda Alguien dice algo De flequillo Probablemente sea un Córtate el pelo Hijo de puta Y si tenéis Tenéis razón Debería de cortarme el pelo Pero Entre que no quiero pagarlo Y que no me apetece Pues Pues no sé Tengo yo problemas Con eso de cortarme el pelo Siempre que salgo Me veo súper raro Y súper mal Y Al final Me causa Un pequeño traumita Una pequeña fase de duelo Que tengo que Que sacar adelante Y Y ese Ese duelo Es el que me El que No termina de Permitirme Cortarme el pelo Chicos Pero si No Se está poniendo Se está poniendo La cosa chunga A ver que hacerlo Cuanto antes Simplemente No quiero que sea Hoy O mañana O pasado La semana que viene Ya hablaremos Hablaremos de ello Es tan guay Decir Ya La semana que viene Ya la semana que viene La semana que viene No hay suficiente Maná Necesito maná Llevo demasiada carga Yelmo 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 Pues interesante Porque creo que Esta mierda Tenía basuras Para bárbaro Solo bárbaro Necesario 12 Vale Solo bárbaro Pero no tienes nada Vaya Y eso Y una orca de guerra Engarzado 2 Engarzado 2 Estas mierdas Vamos a tirarlas Porque no Gran hechizo, 4 de oro Y aquí me parece que ya sí que se nos ha terminado Lo bueno Hay por ahí un poco más, pero Vale, búsqueda No, 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 pues creo que hemos dado la primera Con el gilipollas este Porque estos golpes no son Ni medio normales Pues mira que bien Voy a enseñar la palma Pero la palma fijo H equilibrada H equilibrada A ver Calma Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver Calma, calma, calma Calma que ahí está el pu... Mata al invocador, me cago en todo Vale, bueno, no, bueno, me cago en todo, ¿no? Joder, para una vez que el 25% de probabilidades de que toque ha ido a mi favor Uy, va, la madre que me parió Vale, 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 vale Uno para Nova, solo hechicera ¿Por qué pone de la flecha del hielo? Ya están azulitos y solamente tiene uno para Nova Me cago en todo Ya me había hecho ilusiones De que me iba a tener aquí un super mega algo Cadena de relámpagos Que no lo uso Y uno para calor Que no lo uso 26 de maná Lo del 26 de maná Está muy bien Está muy bien Pero es que al final es 4 o 5 más de estas Bueno Bueno Supongo que Podemos hacer así Y por ahora dejarlo Dejarlo ahí Mil y pico Cuesta en estas mierdas Joder, qué bien Resistencia al frío del 14% Esto nos lo vamos a guardar para el que vosotros ya sabéis De cuyo nombre no debe ser pronunciado Por aquí vamos a sacar esto Por ahí vamos Por ahí vamos Y... Y... Ya vamos a vender toda la mierda de lo demás Resistencia al frío por ahora Se queda aquí Ya llegará tu momento, amigo Y a ver, Pharah Tenga usted esto Tenga usted esto Tenga usted esto Y... Metamos esto por aquí Y a comprar potis Como un cabrón No hay más Otra poti de rejuvenación Falta Una más Y a comprar potis Al malnacido De... El gil este No hay nada que una poción adecuada No pueda curar Me alegro por tu culo Venga, que podemos Vamos, 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 vamos Me dice Dios te bendiga Gracias, hombre Dios te oiga Pues... Bueno Eso... Los buscadores de la tumba De Tal Raksa La encontrarán a través del portal Pero sabed que las marcas resplandecientes Lavadas en el santuario arcano Son los signos de las seis tumbas falsas El séptimo signo perdido Indica la tumba de Tal Raksa A quien los Horadrin consideran el supremo Fue un brillante pero breve momento para los clanes magos Que dejaron aparte sus diferencias Y trabajaron juntos contra el enemigo común Los Horadrin persiguieron a los tres sin descanso En los desolados imperios del este E incluso en las desconocidas tierras del oeste Dejando limpia las manos de las Cángel Tirae Creyendo que los tres habían sido derrotados La amistad con los Horadrin empezó a disiparse Los clanes magos empezaron a pelearse entre ellos Por sus diferencias insignificantes Abandonando la sagrada tarea de guardar Las tres piedras del alma Sus conflictos no solo disolvieron la hermandad Sino que fortalecieron a los demonios Que habían sido enterrados bajo la tierra fría Mmm... Me encanta, me encanta el lore este Os lo juro que me encanta el puto lore este Pero no lo vamos a volver a leer Cañón de los magos Muy bien amigos Pues dije dos horas y nos vamos Pero he dicho vamos aunque sea Vuelve a la ciudad por más información Lleva el bastón a la tumba de Talrasha El símbolo de la verdadera tumba de Talrasha Vamos a ir a la ciudad a que me den más información Encontramos la tumba de Talrasha Y ya el próximo será simplemente Tienes mi bendición La fe es más fuerte que cualquier armadura Este escudo protegerá tu cuerpo Pero la fe fortalecerá tu valeroso corazón No siento pena por ese aprendiz de invocador Su insaciable ambición por los poderes demoníacos Ha sido su ruina Solo apresuraste lo inevitable Me alegro de haberlo oído Porque apresurado fue Te juro que apresurado fue Cuando Talrasha decidió encarnar el espíritu de Val Sabía que se condenaba a luchar eternamente Contra la voluntad del gran diablo Mira a tu alrededor y pregúntate ¿Ha perdido o ha ganado la batalla? Pues no lo sé Pero más poder que tú tiene hijo de puta Vale A ver 600 400 Búsqueda Chacachán Pues vamos a por la tumba de Talrasha Y en lo que estemos en ella Ya TP a casa Y Y ya terminaremos Si es simplemente por confirmar Vale Este símbolo no es Este símbolo tampoco es Este símbolo tampoco es Este símbolo creo que tampoco es Tiene la luna Pero es como un círculo y luego la luna O sea Que tiene que tener un círculo encima Y este no lo tiene Mira que bien Joder madre mía Estoy buscando la tumba y necesito maná Y lo que me toca es maná Y este tiene un círculo Tiene un círculo Pero Y está al lado de la De la que es así como un tal Para de hueso con daño Eso puede ser interesante Hola amigas ¿Cómo va eso? Señorinas Ahí no hay nada Una poción curativa que siempre está bien Un cofre Vacío Como mi corazón Dicen por aquí Lynch ¿Qué opinas de la universidad pública y privada? Título Oportunidad Laboral Etcétera Pues Respecto al tema del título No sabría decirte Porque Mi hermana ha ido a una privada Donde es cierto que no le han exigido una puta mierda Y he visto yo sus exámenes Y He corregido yo su proyecto de fin de grado Y era una basura El proyecto de fin de grado Que encima era un proyecto de fin de grado Que tenía que Escribir en inglés Y llegó a enviarlo Con Con Traducido de Google Traductor Que cualquiera que sepa inglés Sabe que ese Que ese texto es una puta mierda Eh No solamente Traducido en literal Horripilante Sino que también Con También con partes en español Porque lo había hecho con Google Traductor Y claro Pues había Partes ¡Ajajá! Aquí hay como un icono Que se ha caído Supongo que será Esta de aquí Supongo Pero vamos a terminar de comprobar Por si hay las moscas Este de aquí Tiene el triangulito Por aquí parece que no hay nada Ah, vale, sí Chachi Pues Pues en ese caso Uy, un escudo grande Y es verdecito Lo verdecito siempre Suele molar bastante Matemos unos pocos De estos hijos de puta Entonces te quiero decir ¿Es cierto eso de que las Privadas son más Más fáciles? Pues en el caso de mi hermana Sí En el caso de mi hermana El proyecto de fin de grado Estaba mal hecho Con partes en español No en plan Se me ha pasado Y he escrito algo en español O he escrito algo en español Para aclarar Sino Que lo ha hecho con Google Con el puto Google Traductor Y que se ha dejado partes Literales Que no ha podido Que no ha podido traducir Y como no ha podido traducir Pues se las ha dejado tal cual Y mi hermana Pues con toda su polla Diciendo que Lo había entregado dos veces Y se lo habían devuelto Y que estaba desesperada Y no sabía ya que hacer Y un trabajo Un trabajo de mierda Un proyecto Un PFG de mierda Como no os hacéis una puta idea De la mierda Que he hecho mi hermana ahí Pero claro Pues Universidad de pago Pues le tienen así en la manita Pero luego después Mi universidad era de pago también Y mi universidad O sea Mi universidad Os digo yo Que eso era Pero el puto infierno Pero el puto infierno Entregué el proyecto De fin de grado Con mi corrector Para tenerlo perfecto Hasta que me dijo que sí Nueve veces Nueve veces De Está bien Pero esto yo No lo haría así No pero es total Aquí estás haciendo Juicios de valor Y no puedes hacer Juicios de valor Aquí parece que estás haciendo Un artículo de opinión Y no puedes hacer Artículos de opinión Porque claro Imaginaos yo Viniendo de youtube Viniendo de De pues El contexto En el que estamos hablando ¿No? Pues hablar de un juego Y no hacer Juicios de valor Era complicado Y yo le decía Pero si hago un juicio de valor Y está argumentado Que no Que no puedes hacer Juicios de valor Análisis puro Y duro Si opinas Te lo devuelvo Y hasta que Conseguí que el tío Me lo aceptase Horrible Bueno Luego me lo aceptó Me puse en un puto 10 Como es Como es de esperarse ¿No? Pero vamos Pero horripilante Y el tema fue ese Que La pública Si que es más complicada Si que te dan más ayudas A la hora de pagarlo Solamente tienes que pagar Una matrícula Que son igual mil pavos Pero luego ya se acabó No tienes que pagar más A no ser que sea Una muy específica O tengas más No tengas ayudas Por familia numerosa O cosas de estas Que es posible Que si no vas Nada, nada, nada Becado Y justo vayas a una Que no sea la adecuada Sea un poquito más caro Pero vamos Que más o menos es eso Y esa es la historia Que Te diría No porque tal Pero es cierto Que mi universidad Era un puto infierno En torno a entregar Trabajos y tal Eran súper exigentes Pero muy 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 exigentes Entonces conclusión Muy posiblemente sea Porque la mía era online Y la suya era presencial Y en la online Como cada trabajo Que mandas cuenta Te tiene Están muy encima tuya Te mandan trabajos Todas las putas semanas Y luego los exámenes Son completamente Completamente No tienen piedad ninguna Los cabrones No quiero decir hijos de puta Porque No quiero decir hijos de puta Porque sería Sería sobrarme un poco No Uy una Aro Interesante 29 Daño reducido en 1 Pues vaya mierda Pensaba yo que esto Iba a molar bastante más No quiero decir hijos de puta Porque te están enseñando Y como te están enseñando Pues uno Lo que Lo que quiere Cuando le están enseñando mierda Es Joder vamos Digo yo Que lo que quieres Cuando te están enseñando mierda Es aprender Aprender Y sacar Todo lo que puedas De la carrera Pero joder Si que es cierto Que había cosas En las que se pasaban O sea Típico de estar Yo que sé En historia del mundo contemporáneo O en España Y decir Cuando comienza O cuando termina Cuando comienza La 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 guerra civil española Y tú Vale Sé que es El 1 de abril Creo que es el 1 de abril De 1936 Juraría que era Y te ponía Cuando empieza Y te ponía El 4 del 1 De 1936 El 1 del 4 De 1936 El 1 del 4 De 1934 O el 1 O el 4 del 1 De 1934 Y dices tú Vale pues obviamente Es en el 36 Pero ya no sé si es en el 4 del 1 O en el 1 del 4 Y como no te acordases De que hace frío O de algo que tenga que ver Con lo que tienes en mente Pues te puedes joder ¿No? Y esto así Pero todo 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 El puto rato Así Pillándote en las fechas Con las tipo test Haciéndote Dos exámenes Juntos La mitad De tipo test Y la mitad De desarrollo Y si no apruebas Las dos partes Individualmente Suspendes el examen Aunque te den nota positiva Yo he llegado a suspender Un examen Con un 6 con 7 6 con 7 Pero Ah Las tipo test No estaban todas bien Así que suspendido O sea Horrible Y bueno Obviamente en mi caso Como era periodismo Pues si estás estudiando periodismo Si tienes más de 3 faltas de ortografía En un examen Te catean el examen directamente ¿Por qué? Pues Porque es lo suyo O sea Si estás haciendo Si estás haciendo periodismo Y le entregas un examen cuajado De faltas de ortografía Pues es normal Que te lo manden a la mierda ¿No? Entonces te quiero decir Para mí la universidad Ha sido algo duro Me lo he tenido que pagar yo encima Que ha sido también horrible Y todavía estoy ahí Terminando de pagarla O sea Me queda defender Proyecto de fin de grado Y bueno Ahí lo pone La buena uni 204 de 600 Se supone que tenéis Eso No lo he puesto solamente O sea A ver Lo he puesto también Para que la gente vea Que lo que dona Va para una causa Para una buena causa Pero no lo he puesto solamente En plan Pensando a ver si esta gente Echa ahí los buenos dólares Y eso sube Sino que lo he puesto también Porque yo al final de este mes Tengo que meter ahí 100 euros Y al final del mes que viene Tengo que meter otros 100 euros Y al final del siguiente Tengo que meter otros 100 euros Y es para que Para que Para que si me gasto el dinero En algo que no sea la carrera Haya gente que me diga Oye Links Hijo de puta ¿Dónde están los 100 euros Que tienes que meter en la barra? Eh cabronazo Y que me digáis Oye tú Curra hijo de puta Pero esa es la historia Entonces que ¿Qué opino? Pues que opino Que opinar de forma infundada Sin que los casos Los hayas vivido De primera mano Es generalizar Y no me gusta generalizar Así que ¿Es más complicada la pública? No lo sé Supongo que dependerá De la carrera De la carrera Dependerá del profesor ¿Es más complicada la privada? No lo sé Supongo que dependerá De la carrera Dependerá del profesor No quiero decir mucho más La experiencia ha sido positiva He aprendido muchísimo Toda En lo que tenga el título Va a ser la repolla Pero Hasta ahora no No es una experiencia Que recuerde con el cariño Con el que parece Que se recuerda Todo el mundo Su carrera Yo al menos No Yo al menos Creedme que no La recuerdo con ese cariño Del que todo el mundo Parece estar henchido Cuando recuerda Sus buenos días En La maravillosa universidad Pero bueno Podría ser cosa Podría ser cosa mía Así que Eso Voy a echar una última Jugada arriesgada Para este señor Con otra chita De estas Que son así como tal Y en lo que toque Pues En lo que toque Guardo Y nos vamos Pero joder Está costando lo suyo No aparecen los cabrones Vale He engarzado Dos Cuatro de vida Esto si que me lo voy a quedar yo Y este Duración del veneno Repara Durabilidad Resistencia al fuego Y mejor tal Te lo vas a quedar tu Y el engarzado este Lo vamos a vender Y aquí seguimos Amigos Aquí seguimos Forever and ever En esta Horripilante Lucha sin fin Por una Por una Chiquichiqui dorada De estas Una bonita Alabarda Achuela O como queréis llamarlo Que no parece aparecer No parece Salir Adelante Voy a hacer dos más Y si no sale Aquí lo dejamos Lo haré fuera de cámara Y tendréis que Fiaros De que no lo he De que no lo he hackeado Ja 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 Vale una más De 18 A 40 Uno del daño máximo Y resistencia A los rayos Está bien Está bien Está muy bien De hecho Está muy bien Pero prefiero Que robe vida Por impacto Antes de que meta Dos más Así que Así que lo Lo dejaremos Lo dejaremos así 5 de Nova descarcha Vale Nada Pues nada Vamos a Hacer algo chulo Con nuestro casquete Y se acabó Por hoy Que yo creo Que ya Bastante es Vale A ver Armadura Casco 6 de destreza Casco 4 de fuerza Casco 13% Más de posibilidades De conseguir Un objeto Mágico Cascos Aumenta el mana Uff 24 de mana Chaval Si 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 Dámelo 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 6 de destreza Aumentar fuerza Podría venir bien Porque no deja De ser No deja De ser Una buena Forma De asegurarte De que De que puedes Llevar armadura Pesada Sin necesidad De gastar Recursos En mandarlo Pero Lo mismo Aumentar 15 puntos La defensa Joder Como que está Muy bien También Uy Regenerar mana Chaval Regenerar mana Al 15% Uff Regenerar mana En casco Al 15% 4 de vida 24 de mana Y regenerar mana Buah chaval Buah chaval Si 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 Estoy Pero Pero convencidísimo Me convence Como no os hacéis Una puñetera idea De lo que me convence No os hacéis Una idea De lo que me convence Esta mierda Vale Pues nada Si tuviese una Poti de estas Molaría Pero como no la tengo Pues por ahora Ajo y agua Muy bien amigos Por aquí Lo vamos a dejar Voy a Está por aquí Está por aquí La gente Pidiendo gramola Por favor Así que voy a cortar El directo Me quedaré 5 o 10 minutillos Más charlando Con estos Mientras ponemos Un par de canciones Y la buena gramola Y me iré a la cama Que son las 12 y media Este es un poquito Más largo Pero bueno Teniendo en cuenta Que ahora vamos a hacer Partidas de rol Y vais a estar una semana Una semana y pico Sin ver diablo Yo creo que por hacer Media horita más No pasa nada Y así pues tenéis Un poquito más Para seguir tirando El próximo día Amigos El próximo día Tendremos que enfrentarnos Al buen tal Tal Rasha Este Y eso Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser Complicadillo Eso sí que va a ser Como para Como para Como para Temblar un poco Así que lo Lo dejamos por aquí Y Eh No os vayáis los de Twitch Que me quedo un ratillo Más con vosotros Mientras ponemos Música ilegal en Youtube Así que nada Eh Paro un momento Vuelvo Y a los que me ven por Youtube Un abrazo Y hasta la próxima